Este programa se emite simultáneamente en radio, televisión y redes sociales. Este programa se emite simultáneamente en radio, televisión y redes sociales. Hay quien ha ido de Tunas, de Tunas de verdad. Hay quien ha ido de Magna, porque ya saben que ha habido una gran Magna en Jerez, donde han procesionado 36 vírgenes. ¿Se imaginan? 36 pasos por la calle. Bueno, pues ha habido de todo, porque incluso colaboración de otras ciudades como Málaga o Sevilla, que han prestado enseres para que todas estas vírgenes puedan hacer la gran Magna de Jerez, que fue aplazada. Recuerden que era el final, o sea, el anterior fin de semana, el día 12, pero como llovió, como llovió, pues hubo que aplazarla. Y se ha llevado a cabo el día 19, este fin de semana en Jerez de la Frontera. Han ido muchos cofrades, de verdad. Otros cofrades han vuelto, han vuelto de León. Ya saben que lo comentábamos aquí el pasado miércoles hablábamos con la coordinadora del JOP y también hablábamos con el padre Alberto, que bueno, ahí anda, haciendo su trabajo dentro de Amas de Componer. Bueno, pues todo esto. ¿Qué más han hecho? Hombre, ha habido pruebas deportivas importantes. Hemos visto a ciclistas, hemos visto a niños y también ha habido fútbol. Claro, el Ceuta no ha ganado. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Será la próxima. Pero eso se lo contará Javier Navas, que esta noche en su especial Deportes de los Lunes, pues le dará todos los detalles de todo lo que haya pasado en ese ámbito. Nosotros vamos a otros ámbitos. Vamos a contarles o intentar contarles otras cosas en este lunes, del que, hombre, tampoco venimos de aquella manera así como muy claritos, porque ha sido duro para todo el mundo y es que en cuanto nos repartimos, madre mía, cómo se queda todo esto. Pero había una imagen tan chula el pasado sábado, dos cruceros, dos gigantescos cruceros atracados en nuestro puerto y mucha gente por la calle. Y eso también lo agradecemos. Yo sé que hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal. Hay gente que piensa que a lo mejor no invierten o no gastan, más que invertir, no gastan todo lo que nos gustaría. Pero bueno, hay que hacerles el camino. Si no han venido nunca, pues les vamos tratando bien. Quién sabe si a la próxima también se apuntan. Bueno, muchas cosas, más cosas, más cosas. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Se han propuesto, no sé, ahorrar en algo, en desenchufar aparatos que no están funcionando, en apagar luces cuando no hacen falta, en no poner calefacción o frío, dependiendo de cómo tenga cada uno el termostato, si no es necesario, de no coger el coche si van a la puerta, a la vuelta de la esquina. Bueno, pues vayan a pensarlo porque hoy es ese Día Mundial del que también hablaremos. Pero ahora voy a hablar con María José Guerrero, que creo que ya está preparada y no sé si su fin de semana ha sido agotador. Por cierto, al decir María José y agotador, me he acordado que también el fin de semana estuvo a la potaja de la flagelación. ¿Qué digo yo? Que no sé si has gastado mucha energía este fin de semana, María José, o no. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Bueno, pues no toda la energía que me hubiese gustado. Tiene fruta, viene malita, viene muy malita. Digo, que no toda la energía que me hubiese gustado porque es que tengo la gargantilla todavía. El otro día te lo dije, ay, que estoy con la garganta, pero hija, como no me recupero, pues es el problema que tengo. Pero te has quedado en casa todo el fin de semana así, tranquilita, con un caramelito de limón. No, eso no lo has hecho, ¿no? Nada, porque eso está contraindicado. No estoy tan mala como para quedarme en casa, Beatriz. Estoy irregulera todavía. A ver, que puedo estar callejeando un poquito. De hecho, mírame, aquí estoy cogiendo un poquito de vitamina porque necesitaba solecito de lunes. Pero hoy hace sol, hace frío, se han notado la bajada de temperatura. Yo donde estoy, mira, a mí yo, yo para venir más arriba solo necesito la cabecera del programa, un poquito de sol y ya con eso ya estoy de lunes de otra manera. Lo vivo ya con otra actitud. Los lunes son muy feos. Tú sabes que esta mañana he llegado con cara de Chope, vea. Bueno, Chope me han dado ganas de cortar las rodajitas del Chope. Porque venía, que la miraba y decía, pero bueno, se puede venir así. Que yo sé que es lunes, ¿no? Que es lunes y lunes es terrible. A nostrayita, pero ya has visto, mira ya qué cambio de actitud. Ya, ya, afán. Cabecera, musiquita, un poquito de sol y ya está. Y pinceles, y pinceles. Nos venimos arriba. Los pinceles también valen. Bueno, querida, vamos a saludar. Bueno, eso también. No, no, pero no para ti sola, querida. No, 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 no. Eso es importantísimo. No, no para ti sola. Ahora, ¿has pasado por pinceles? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Venga, y un ibuprofeno también. Estoy escuchando, llevo un rato ya escuchando. También has pasado. Vaya dos. Vaya dos. No, no, yo estoy estupenda, ¿eh? Yo estoy estupenda. Yo no, tú sabes que yo los lunes realmente a mí no me he hecho. Ella ha estado todo el fin de semana cerradita. No ha salido, no ha salido. Ah, bueno, nos puso. Pues mira, ayer no salí de casa. Lo cuento, lo cuento, Ana, lo cuento. Nos puso una foto. Cuéntalo, claro, mujer. Nos puso una foto en el grupo. ¿Lo viste, María José? Nos puso una foto diciendo que no le queda. Hasta el fin de semana. Que no le ha quedado otra que había en el canapé. ¿Te crees? Ropa sal, ropa entra. Es que no me quedó otra. Digo, digo. Pero bueno, yo no sé. No me quedó otra. Pero ¿eso te impidió salir? No creo, ¿no? Que va, no. Mira, el sabadito sí salí. Sí que hice un día estupendo. Y yo ayer, pues, no salí. Me salió, se llevaron a mi niña y yo descansé. Porque a mí los domingos me gusta descansar. Y ya para empezar la semana, la semana, Bea. Ah, vivís demasiado bien. Esto hay que estropearlo. Yo no sé cómo lo haremos, pero de aquí. Dice, Bea, una cosa. ¿Qué? Que dice Ana, se llevaron a mi niña. A ver, el padre, Manu, se llevó a la niña al cine. Parece que se la llevaron. No, porque yo creo que el efecto es cuánto estuvo. Hay que contarlo todo. A ver, que estuvo dos horas, dos horitas y media, ¿no? Por ahí en la calle, ¿no? Fuera de ti. Pues seis, siete, ocho. Por ahí es como si fueran 24 horas. Tres horas. Tres. Tres horas. Para ti, 24. Aproveché para ver una película. Fíjate, que hacía años que no la veía. Entonces no se has engañado con lo del canapé. Tú no estabas trabajando. Tú estabas ahí disfrutando. No, el canapé fue el sábado. El canapé fue el sábado. Soy una mentira. Pero bueno, no te creas tú. Porque he sacado todas las cosas del canapé. Saqué dos o tres cositas, las he lavado y poco a poco iré sacando. Uy, eso de todo el día cambiando ropa, quita, quita. No, no. Está muy cansada. Bueno, ahora, poneros a trabajar. Que como esto sigue así, me parece que al final lo que vamos a hacer es el cambio de armario. Que por cierto, hay mucha gente que no ha hecho cambio de armario todavía, ¿eh? Porque, ¿qué hacemos? Es que hace calor hoy, vea. ¿Cuántos grados puedo hacer hoy? No sé. Mira. ¿Quién lo mira? A ver, María José, que lo tiene en la mano. O Ana. A ver, ¿a quién lo mira? A ver, cuando vayáis a decirme lo grado, ha subido o ha bajado, seguro. Con lo que tardes. Máxima de 21, mínima de 18. ¿Y aquí estamos? ¿A 18? Pues yo juraría, yo juraría que... No, hombre, 18 de mínima. Yo ahora mismo estoy a 26 como mínimo, vamos. Tú a 26. ¿Y tú cuánto estás, Ana? Tú a 32. Yo, ahora mismo, aquí el reloj me pone 21, pero yo creo que alrededor de unos 23, ¿eh? Vale, yo a 32. Puede ser, porque corro una brisita, me quita, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Tú a 32. Venga, a trabajar, que me voy a quedar aquí con una invitada que tengo, que yo no sé si estará pensando. Muy bien. ¿Para qué habré venido yo a este programa si estas no están del todo bien arregladas? Pero bueno, es que esto es lo que hay. Pues ella no puede arreglar. Adiós, chicas. Adiós, chicas. Es que ella no puede arreglar. Yo creo que sí, que ella puede. Yo creo que podría echarnos una mano. Además, en este caso vamos a hablar de comunicación y yo no sé yo cómo... Edith, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Estamos pasadas de rosca, ¿no? Un poco, pero el mundo en general. Pero es que si no, ¿cómo acogemos al lunes? ¿Te gustan los lunes? Sí. ¿Por qué? Porque empieza... ¿Eres de las pocas? No, porque empieza la semana, energía nueva, todo por delante. Eso no es verdad. Sí. Sí, sí, empieza la semana. ¿Tú crees que porque empieza la semana, porque el calendario indica que empieza la semana, nosotros retomamos energías y todo esto? Yo creo que sí. Yo creo que el lunes es casi como una página en blanco, fíjate. Y tan en blanco que la mía en negra, vamos. No, en negro no en blanco. No me da ninguna energía el lunes. Sí, a mí sí, a mí sí. Yo lo siento, pero a mí el lunes como que me castiga, y el domingo por la tarde me está empezando a castigar. A mí me gusta menos el domingo. El domingo es antipático, ¿eh? Pero el lunes es como, venga, a ver qué nos trae la semana. Venga, dejamos todas las miserias de la semana anterior. Y empezamos. Y empezamos una nueva semana. Bueno, voy a intentar que así sean los próximos lunes, pero ya te digo yo que esta mañana no he llegado yo con esa sensación. Bueno, vamos a hablar de un curso de comunicación eficaz. Sí. Tu comunicación eres tú. Eso es absolutamente cierto. Totalmente. Tu comunicación eres tú. Tú, consciente e inconsciente, estás presente en tu comunicación. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso, porque en la comunicación entran en marcha distintos recursos que tienen que ver con programas mentales inconscientes. Y eso no lo sabemos. Entonces, a partir de cómo habla una persona, podemos descubrir muchísimo más de la persona de lo que ella cree que está buscando. Mucho más, ¿eh? Sí, sí. En ocasiones todo, ¿eh? Sí. Es que no se puede no comunicar. Incluso cuando no habla. Efectivamente. No existe la posibilidad de no comunicar, aunque estés con la boca cerrada. O sea, todo en ti habla de ti. Tu postura, tu expresión facial, tu respiración, la ropa que llevas, el color de la ropa que llevas, todo es comunicación. Absolutamente todo. Y no estamos hablando ni de psiquiatría, ni de psicología. Estamos hablando de algo más natural. Bueno, lo otro no es que deje de ser natural, pero algo lleva, ¿no? ¿Estamos hablando de qué? ¿Cómo lo vas a hacer esto? Pues fíjate, este curso vamos a impartir una formación dividida en cuatro módulos y está basado en gran medida en la programación neurolingüística. La programación neurolingüística vincula esos programas mentales inconscientes con cómo los verbalizamos y sobre todo tiene que ver con una cosa, fíjate, todos tenemos la sensación, o en muchos casos tenemos la sensación de que comunicar bien tiene que ver con expresarte correctamente y no es así. Eso no es cierto. No. Hay otra comunicación civilina, ahora hay, invisible, ¿no? Totalmente. Que es la que hace que conectes, ¿no? Que es la que lleva la química. Pues mira, por un lado está la verbal, por otro lado está la no verbal, que es importantísima mucho más que la verbal y luego está lo que te digo, que a través de tu comunicación tú estás mostrando, sin darte cuenta, esa programación mental que hace que tengas más tendencia a ciertas cosas o a ciertos comportamientos o que para ti sea más fácil relacionarte de una manera o de otra o relacionarte con cierto tipo de personas que con otros. Entonces, creo que es importantísimo el descubrir eso, sobre todo porque eso tú lo vas a poder aplicar en tu ámbito personal, familiar, social, en tu ámbito laboral, porque trabajamos con otras personas, si tienes que gestionar un equipo o si tienes que hablar en público, que es muy importante. O sea, que en realidad son muchas vertientes. En todos los ámbitos de nuestra vida está presente la comunicación porque es tu herramienta de relación, tú te relacionas con los demás a partir de tu comunicación. Entonces, si no eres capaz de identificar cómo tú te comunicas, es difícil que puedas mejorar tus habilidades ahí. Y, sobre todo, si desarrollas esas habilidades en ti, sabes leer al de enfrente, con lo cual te vas a poder comunicar mucho mejor. Pero no sé qué es más importante en esto. Y a Edith, yo toda la preparación personal que tienes se la vamos a ir trayendo poco a poco porque estamos empeñados en dejar las cajitas con las pastillitas y los milagros esos que vienen muchas veces en sobre, pues dejarlos un poco en el cajón de la mesilla y no encima para que las tomemos menos y vayamos a lo más natural a usar las herramientas que tenemos como seres humanos. Claro, pero fíjate que en este caso de lo que hablamos es súper importante porque si tu comunicación es tu herramienta de relación, quiere decir que si mejoras tu comunicación tienes muchas posibilidades de mejorar tus relaciones con los demás en 360 grados. Entonces, es que es fundamental porque somos seres sociales. Vivimos en familia, trabajamos en equipo, socializamos. Entonces, si ahí falla ese vínculo a través de la comunicación, pues todo lo demás va a fallar. ¿Pero somos conscientes de lo importante que es esto? No, en la mayoría de los casos no, porque además lo que te digo, tenemos la idea de que yo hablo castellano y me expreso perfectamente, entonces mi comunicación es buena. Porque ahí, yo no sé si este ejemplo vale, pero tú me lo corriges, hay gente que se expresa perfectamente, que nos da una conferencia, una charla, una recomendación a la que no le falta una coma, un punto, ni siquiera una interrogación, pero no nos hemos enterado de nada y no me ha contado nada. Claro, porque no llega. Es más, ¿de qué me estaba hablando? Claro, es que es lo que te digo, la comunicación... Si sus conocimientos los hubiera trabajado sobre su manera de comunicarse, seguramente sería mucho más importante. Fíjate, en la programación neolingüística se dice que el éxito en tu comunicación está en la respuesta que genera en el otro. Tiene que ver con lo que tú has dicho. O sea, técnicamente puedes ser un máquina, pero si no llegas al otro, todo eso técnico no te sirve. Pero eso se aprende o se tiene. Porque siempre has dicho que es un don eso. No, eso se tiene innato, lo que pasa es que está ahí latente y si no lo has desarrollado se entrena. Eso se entrena, esto es un aprendizaje. No hay nadie que esté incapacitado para entrenar eso. Todas las máquinas humanas tenemos lo mismo. Todas las máquinas humanas tenemos un potencial grande, lo que pasa es que a veces ni lo miramos ni sabemos que está ahí. Vale, pero todas venimos de serie y venimos ya con lo hazmimo. Yo creo que sí. Fíjate, no creo que haya nadie que esté incapacitado para desarrollar todo ese potencial. Yo no me he encontrado nunca con nadie que no pueda aprender a comunicarse mejor. Hay una premisa importante, que quieras. Si no quieres, olvídate. Si tú tienes la sensación de que no te hace falta, vale. Y sobre la comunicación, ¿actúa la timidez, la soberbia, la envidia, la no sé qué? Yo qué sé. A ver, mira, para la comunicación el primer requisito es querer, evidentemente, porque si tú piensas que te comunicas bien y no lo necesitas, ahí no hay nada que hacer. Yo no creo que nadie lo haga del todo bien. Lo segundo es el entender que una comunicación de dos es cosa de dos. Entonces, yo no puedo quedarme en mi mundo con lo que yo expreso y si tú lo has entendido es problema tuyo. Eso sí es fácil de decir. Claro, a ver. Se usa, ¿eh? Es que es eso. Oye, yo te lo he explicado. Si tú no tendrás, sería el problema. Claro, entonces la comunicación eficaz tiene que tener una serie de elementos. La empatía es importantísima. O sea, si tú no eres capaz de ponerte en el lugar del otro, difícilmente vas a adaptar tu comunicación al otro. Vas a soltar tu perorata y ya está. Entonces, la empatía tiene que estar presente. La asertividad tiene que estar presente. O sea, el ser capaz de expresar lo que tú sientes, defender tus derechos en la misma medida que respetas y reconoces los derechos del de enfrente. Si no, tampoco. No se juega. O sea, el modelo comunicativo sano es ganar-ganar. Ganar-perder no vale. Ni en una dirección ni en la otra. Pero es que a veces hay que perder para poder ganar o no. No. Fíjate, el ganar-ganar es un modelo equilibrado. O sea, si yo pongo todo lo que yo sé y todo lo que puedo para que tú me entiendas mejor y a la vez tú pones lo mismo, nos vamos a entender sí o sí. Sí o sí. Porque se puede mejorar. Ahora, si yo lo establezco desde el ganar-perder, lo haríamos en una comunicación agresiva. O desde el ganar-perder sería una comunicación pasiva. Oye, y lo del volumen tampoco, ¿eh? Eso no funciona. O sí. Porque hay gente que te habla así como muy alto y otra gente como muy bajo. Y parece que tal... No, que no. No, no, no. Eso no funciona así. No. Son muchos elementos. O sea, porque hablas más despacio... No, no, no. O sea... Que no, me la... Además que hay una serie de... Que me la metes igual, ¿no? Claro. Además que hay una serie de elementos que tú puedes leer en el otro. Fíjate que la coherencia entre lo que dices y cómo lo dices tiene mucho que ver también, ¿no? Porque hay veces, además, esto se entrena en comunicación que tú sabes identificar cuando otra persona te está vendiendo la moto. Y tú estás escuchando... Vale. Vale, pues te voy a escuchar porque hoy no tengo otra cosa que hacer. Te voy a poner un poco de oído. Tiene un punto de diversión, además. El entrenamiento en comunicación es muy divertido porque es lo que te digo. O sea, la pieza de información que recibimos normalmente es así de chiquitita y podíamos recibir mucho más. Entonces, es muy divertido. ¿Cuántos módulos van? Cuatro módulos. El primero, venga. El 26 de octubre, que es este sábado, ¿vale? Cada módulo... Hemos reproducido el modelo que tenemos en la formación en coaching porque lo vemos bastante eficaz, que es que hacemos un módulo muy concentrado, muy comprimido. Son diez horas. O sea, el sábado vamos a empezar a las nueve de la mañana y vamos a terminar a las nueve de la noche. Caray, es que os gusta estar juntos todo el día. Pero se pasa volando. Y luego tienen todo el tiempo hasta el siguiente módulo para ir practicando e integrando. Entonces, es como dejar un tiempo de margen para que todo eso se asiente. Funciona bastante bien. Vale. Todo esto, ¿para qué nos vale? ¿Para qué certifica cuando terminamos de hacer esos módulos? Mira, cuando tú terminas de hacer el curso, te llevas un certificado de lo que has hecho y demás, pero sí que es verdad que la experiencia que nosotros tenemos con esas formaciones, porque es un modelo de formación no tan extenso como este, pero sí hemos hecho en empresas muy concretas, además por todo el personal de la empresa, hemos hecho también para grupos muy concretos. A ver, si tú mejoras tu comunicación, cambia todo. ¿Por qué? Vives en familia, lo que hemos dicho. Trabajas en equipo o trabajas cara al público, que ahí necesitas mucho más el mejorar todo eso. O gestionas un equipo, que es mucho más importante todavía, o por tu trabajo tienes que expresarte en público y hablar en público. Entonces, es que en todos los ámbitos. Si no te comunicas, tú has puesto el ejemplo, puede ser un máquina en lo tuyo, pero si te falla la comunicación, toda esa excelencia al otro nivel se va a quedar a la mitad. Entonces, es una forma de mejorar tu comunicación contigo, de entender mucho mejor por qué te expresas como te expresas y mejorar lo que quieras. Y sobre todo eso, de él no entrar siempre en los mismos bucles, él no entrar siempre en los mismos conflictos. ¿Cuál es el bucle más utilizado por todos? No me entiende. Fulanito no me entiende. Ese es el... Fulanito, es que le hablo, le digo, pero no se entera. Hay gente que tratar de... Claro, pero igual si no se entera es un problema tuyo. Si tú eres el transmisor de la comunicación, algo está fallando, no estás llegando a la persona. Y a veces son pequeños cambios. Dime uno, para que le veamos. Pues mira, cada uno tenemos un estilo de comunicación diferente. Nosotros hablamos de cuatro tipos muy concretos que son visual, auditivo, kinestésico y el polar, que del polar no voy a hablar, pero bueno. Todos tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico de nacimiento. Pero hay uno o dos que sobresalen. Entonces, por ejemplo, yo que soy visual, muy visual, hablo más rápido, gesticulo mucho con las manos y los visuales pensamos en imágenes. Y pasamos en la misma conversación de una imagen a otra y vamos cambiando. Es mente rápida. ¿Vale? El auditivo piensa de forma más lineal hasta que no termina un pensamiento... No empieza otro. Claro. Entonces, si yo hablo con un auditivo y no me traduzco al auditivo, es como si uno hablase ruso y el otro chino. ¿Por qué? Cada uno recibimos la información desde distintos canales. Entonces, yo, por ejemplo, que en mi casa tengo dos auditivos, que son mi marido y mi hijo. Si yo no bajo mi ritmo y no estructuro la conversación de forma más ordenada, pues la respuesta que obtengo, sobre todo de mi hijo, es mamá, es que me mareas, ya no sé por dónde voy, estamos hablando de otra cosa. ¿Entiendes? Entonces, claro, eso se da mucho. Entonces, es como que, entonces, ¿qué me pasa con tal persona que no consigo conectar? Pues, generalmente, de base suele haber un problema de comunicación y en la mayoría de los conflictos, en la mayoría de los conflictos, de base, 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 ha habido un problema de comunicación. O no has entendido o has malinterpretado o no sabías qué o tú pensaste qué. ¿Y por qué no os puedes dar tanto trabajo en esto de la comunicación? Porque al final es lo que hacemos desde que nos levantamos, ¿no? Vivamos acompañados, vivamos solos. Claro. Siempre al final tienes que acabar hablando con alguien. Pero por lo que te digo, porque pensamos que lo hacemos bien. Mira, nosotros empezamos la formación con una pregunta clara, que es, ¿cómo crees que te comunicas? Y el 99% de la gente te dice, yo bien. Vale. Y ahora empezamos a preguntar. Venga, ¿cuándo una persona te está hablando, tú estás poniendo toda la atención en lo que te dice o estás fabricando una respuesta simultánea? Si estás fabricando una respuesta simultánea, no estás escuchando todo lo que te dice. Claro. Observas todo, lo verbal y lo no verbal, porque cuántas veces nos están hablando y la persona está mirando para otro lado. Con lo cual te pierdes todo lo no verbal. ¿Cuántas veces de lo que te ha dicho recoges la información que para ti es interesante y el resto lo interpretas, no? Es que tú me dijiste, yo, yo no te he dicho eso. Siempre sí. Claro, entonces, es que son muchos factores que no son tan complicados. Lo que pasa es que son, pues eso, cositas que no sabíamos que estaban ahí, pero que tienen que estar presentes y no las hacemos. Entonces, al final, pues de ahí viene el que uno dijo esto y al final era de lo más… La versión última que llega es una locura. Es como las canciones, ¿no? Depende de quién las canta, tienes cuenta con una historia u otra. Bueno, o como los rumores, ¿no? Empiezan diciendo que ha aparecido una lagartija en no sé dónde y acaba la lagartija de la sopa. Claro, yo hago un juego en este curso que es que cinco de los componentes se salen fuera, de los alumnos se salen fuera y uno se queda adentro. Yo le leo un texto chiquitito, ¿vale? Que suele ser no verídico. Ha habido un accidente, un terremoto, un no sé qué, un no sé cuál. Como el teléfono roto, lo que hemos jugado de chicos. Y van entrando de uno en uno. A quien yo se lo he leído, se lo cuenta el otro. El otro al otro. En cinco personas, las versiones que llegan son que se mueren de la risa. Pero yo les digo, ojo, que aquí tiene gracia. Pero esto es lo que hacemos en nuestra vida. Totalmente. En todos los ámbitos de nuestra vida. Coge, recordas, más que salen frases que no tienen sentido, que al final cuando lo dicen tú dices, venga, repítelo en voz alta lo que has dicho. Corte y pega. Y al final sale lo que sale. Claro. Si supiéramos manejar mejor, ¿por qué no nos enseñan desde pequeños? Pues mira, afortunadamente... ¿Por qué no han ido a la escuela en esto? Ahora sí. Ahora ya cada vez más en los colegios se trabaja mucho con esto, se trabaja mucho con la inteligencia emocional, que es muy importante. Se van introduciendo otras habilidades que antes se pensaba que eran como las... En inglés se dice las soft skills, ¿no? Las habilidades suaves. Ahora se ha descubierto que igual no eran tan suaves y son mucho más importantes. Por lo que te digo, porque si tú eres excelentísimo en lo tuyo, pero no tienes la capacidad de conectar con la gente, ahí se te complica. Eso está bien, porque no llegamos a ningún sitio. Si llegamos a la bronca, a la separación, a la discriminación, a no sé qué historia, porque no hemos acabado de entender el mensaje que la otra persona nos enviaba o que el otro grupo nos enviaba. Nada, nada. O sea, si la pieza de información es esta, tú recibes esta. Y luego la que lanzas es esta. Entonces es que las liamos pardas, pero... Lo hacemos todos los días. Permanentemente. Pero lo hacemos en familia, en amigos, en el trabajo, y no nos damos cuenta de ello. Es inconsciente. Permanentemente. Pues estamos bien, estamos cada día mejor. Me pregunto, son cuatro módulos, es un curso de comunicación, porque la comunicación, tu comunicación eres tú, pero ¿quién debe ir a estos cursos? Te damos hoy todo para empezar por mí. Yo creo que lo hacemos todo así. Pero bueno, ¿quién debería decir, caray, por el trabajo que hago, por la vida que llevo, por no sé qué, no debería perderme este aprendizaje? Claro, pues mira, personas que tienen que hablar en público, porque sí que nos encontramos, y eso lo trabajamos de forma individual, con personas que necesitan hablar en público, y surge el miedo escénico, todo lo demás, y eso se entrena también, porque se entrena y luego el resultado es totalmente distinto. Personas que trabajan en equipo, porque claro, en equipo, es que sí o sí te tienes que entender. Es que no cabe la posibilidad de que no te entiendas, porque por narices tienes que poder entenderte con la gente con la que colaboras, personas que gestionan un equipo. Porque si yo gestiono un equipo y tengo esta formación, sé identificar el modelo de cada uno, sé identificar las habilidades que van con ese modelo. Fíjate, yo puedo tener un equipo en el que necesite un comercial, un contable, uno que esté ni más de otro que tal, y puedo tener una persona que sea magnífica, pero no tenga esa habilidad de conectar con los demás, entonces no lo puedo poner de comercial. ¿Por qué no? ¿Puedo tener una persona que al revés sea el que conecta muy bien? No lo puedo poner de contable, porque tampoco, cada uno tiene que ir al puesto que le va. Entonces, personas que gestionan un equipo, sí o sí, porque dependiendo de la habilidad de la persona va a ser mucho más eficaz en un puesto en concreto. Pero el equipo no depende mucho, la valía del equipo, la importancia del equipo, no depende mucho de quién lo maneja. Por eso, es que, fíjate, los jefes de equipo son los que sí o sí deberían tener estas habilidades, porque sabes identificar las tendencias naturales de cada uno, las capacidades innatas de cada uno, y eso es lo que marca la diferencia entre un equipo que funciona y un equipo que no, y la diferencia entre un equipo que es equipo y un equipo que se convierte en grupo, que no es lo mismo. No, no, porque no venimos aquí, como decía un compañero mío, no venimos al trabajo a hacer amigos ni a tomar cafés, pero bueno, hombre, que menos que encontrarnos y a vernos. A ver, claro, se comparte un objetivo común, se comparte cuando se está en una empresa, la misión, la visión y los valores de la empresa deben estar presentes en el equipo también, y luego la conciencia de equipo, es que no es lo mismo, el grupo va un poco más como... Hay que hacer los cuatro módulos para decir, oye, he recibido toda esta información y la se gestiona. Sí, 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 porque además en cada módulo vamos a ver cosas distintas y cada uno está... Los cuatro se pueden aplicar en los cuatro ámbitos, personal, social, laboral y a nivel profesional, pero se quedaría incompleto si te saltas alguno. También tenemos personas, hay personas, somos personas que muchas veces no conectamos ni siquiera a nivel de amigos y son las personas que más apreciamos, las que más queremos, las que más atentas están a nosotros, pero no sabemos responder porque no nos sentimos queridas, quizás porque no hemos sabido comunicarle, ¿no?, cómo agradecemos el trato. Totalmente, el abrirnos a la persona, el conectar con el otro es lo que te digo, o sea, cuando tú estás hablando con alguien, el 100% de tu atención debería estar en lo que te dice la persona. Además, yo parto de la base de que cuando trabajas frente al público, la gente no se enfada porque tú le digas que no, la gente se enfada por cómo le has dicho que no. No es la respuesta, sino lo que acompaña a la respuesta. Si a ti te viene alguien y tú te... Claro, todo. La explicación, el cómo realmente has hecho esa conexión con la persona. Entonces, es que en todos los ámbitos, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, ya que hay diferencia generacional, la comunicación es vital, entonces. Pero no se trata de que vengan a contarnos qué es lo que hicieron anoche con su amiga, amigo, lo que sea, que no, que eso no tiene nada que ver. No. Ni a qué hora vinieron, ni qué tomaron, ni dónde se sentaron, que hombre, si cuela, que te lo digan, pero si no cuela, pues tampoco es necesario. No es necesario, sino lo otro, el que sepa que estamos en la misma cuerda, dando la misma vuelta, pero cada uno en el estadio que... En la sintonía. Claro, es que es estar en la misma sintonía. No necesitas compartir toda la información. Pero sí saber que estás ahí. A ver, el que tú hables con alguien y saber que la persona te escucha, marca la diferencia. Pero te escucha de verdad, ¿vale? Y el saber escuchar al otro, pues igual. Es más, yo a veces considero que es más importante que el otro me escuche a que yo él hable. Totalmente. Es complicado, pero esto es así. Es bonito. Y al final, esto es lo que nos mueve. Sí. Porque hay herramientas en nuestra forma de pensar, de ser, de ver, ahí en nuestro cerebrillo, que no usamos, no necesitamos. Porque, bueno, a ver, hacen falta, pues cuando hacen falta. Los sentimientos aparecen, pues cuando los sientes. Pero la comunicación es imprescindible. Pero vital. Además es que lo que te digo, marca tendencias. Por ejemplo, mira, uno de los programas mentales que sale mucho en el curso. Vamos a ver cómo cada uno ya inconscientemente traemos sus programas, ¿no? Pues hay un metaprograma que se llama ¿Qué te enfoca el objetivo? Es el Asia. Yo soy un Asia, ¿no? Tú a mí me dices, vámonos a París el fin de semana. Yo te digo, venga, venga, ya está. Mi marido es de este, por ejemplo. Entonces yo le digo a mi marido, vámonos a París. Y dice, pero no tenemos hotel. Pero no, o sea, él es el que busca. ¿Y tiene que ser ahora? ¿Tú estás segura de que es el momento? Claro, y sacamos las entradas antes para no sé qué. O sea, yo soy la que veo el objetivo pero no veo los pasos intermedios y él es el que ve los pasos intermedios antes de llegar al objetivo. Entonces, ni uno es malo ni el otro es malo. Se complementan. Pero si tú sabes desde dónde actuamos cada uno, es mucho más fácil saber que en mi casa pues la que propone eso yo y el que de la logística es él, ¿no? Claro, ese es un complemento. Totalmente. Eso hace que funcione el viaje a París. Si no, no funciona. Y somos personas trabajando con personas, personas conviviendo con personas, personas, pues eso, relacionándonos permanentemente con personas y si falla la comunicación. Bueno, vamos a remitir a todas las personas que quieran comunicarse bien, hasta consigo mismo, ¿eh? Que muchas veces nos miramos en el espejo y digo, oye, pues esto no me lo había dicho yo a mí misma y lo estoy bien. Oye, parece una tontería, pero esto es cierto, ¿eh? Muchas veces que vemos, oye, que yo esto no me lo he dicho nunca. Total, total. Me lo tenía que haber dicho. Además hay veces que nos caemos mal y todo. Sí, sí, sí. Oye, hay veces que nos caemos mal. ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, es un horror. Pero eso es normal, ¿no? Sí. Luego lo arreglamos. También. No nos queda otra. Sí que es verdad, que a veces hacemos... Bueno, ¿tú eres una tonta o qué esto? ¿De qué vas? ¿Cómo nos hablamos? Pero ¿cómo decimos? En fin, que la comunicación va con nosotros, si no, pues seríamos monos o seríamos, yo qué sé qué, otro animal. Es innata, o sea, nace con el inicio de la raza humana. Además, lo primero que le pedimos a un papi cuando nace, cuando sale del útero de la madre es que llore, que sepamos que está en el globo. Pues fíjate que hasta hoy no lo he dicho. Bueno, yo llevo años por haberlo pensado y haberme dado cuenta. Bueno, ¿qué hacemos para ir a disfrutar de esto? Pues nada, se viene a Global o se contacta con Global, nos quedan muy poquitas plazas porque tenemos el grupo ya prácticamente cerrado y empezamos este sábado. Este sábado es el arranque. Sí, el arranque. Es una formación que hacemos, no todas las hacemos así, pero esta sí la hacemos simultánea, presencial y online, porque de hecho tengo una luna de mi tierra de Navarra que va a conectar también y luego, bueno, hay prácticas. Es un curso que tiene muchísimas prácticas, no es todo el tiempo teoría y además tiene una componente de diversión porque es muy divertido. O sea, el descubrir cómo te comunicas tú es como que, ¡oh! No sé, yo creo que esto. el aprender a leer cómo se comunican los demás, además es muy divertido. A mí me gusta mucho, yo me siento en una terraza y observo de lejos y vas captando muchas cosas de coches. Todas, yo por lo menos. Es muy divertido. Bueno, pues vamos a aprender a comunicarnos con los demás y con uno mismo, que a veces lo dejamos en casa y aparcado. Bueno, cuando venga el trabajo ya hablaré contigo, pero es que resulta que va contigo todo el tiempo y entonces no se puede hacer. Hay que decirle al otro lo que se piensa, lo que sea, digo compañero, no sé qué. Hay que buscar la forma, la comunicación tiene que ser siempre oportuna, en el lugar y en el momento oportuno, pero la comunicación abierta siempre va a ser mucho más sana porque lo que tú piensas, fíjate, aquí entramos en el juego de el otro ya tiene que saber lo que yo pienso. Claro, porque se lo tiene que imaginar, he puesto la cara larga. Claro, el otro día en una formación también se reían porque yo digo, claro, porque somos adivinos, porque ahora tú te enfadas y tu marido te dice te pasa algo y tú no. ¿Qué te pasa? Tú sabrás, entramos en un juego de como, no sé si te acuerdas de Gila, ¿no? Alguien amataba a alguien. A ver, háblalo, dilo. Sí, pero eso cuesta, porque no hablamos con nosotros tampoco. Con empatía y una asertividad se puede decir todo. Las cosas, siempre que no sean inventadas, que sean las que están pasando, a las que uno quiere contar, pues yo creo que esto es bien. Bueno, pues nos vamos todos a Global 2 y vamos a ver si conseguimos aprender algo de nosotros mismos porque también nos ayudará y sobre todo nos ayudará a tratar. Yo, por ejemplo, tengo que conseguir, en esto de hablar con Edith, tengo que conseguir que diga, cuando se refiere a Navarra, que diga una de mis tierras porque en esta ya llevas mucho. Esta es mi tierra también. yo tengo que conseguir eso. Pero tengo que decírselo con cariño, tengo que decirle, oye Edith, que a mí no me importa que tú seas navarrica. Ayuda siendo mucho Ceuta, yo me gusta mucho y estoy encantada. Pero tengo que conseguir que tú, que me encanta que seas navarrica, que estás muy bien, perfecto, pero que ya no digas mí, sino una de mis. De hecho, yo llevo más tiempo de mi vida aquí Por eso te lo digo. Ya está bien de sacarle punta al lápiz, Edith. Bueno, me lo permite ella. Gracias, Edith. Gracias a ti siempre. Nos vemos en Global. Oye, ¿lo he comunicado bien o te fastidia? No. ¿Bien, no? ¿Estás bien? Sí, sí. Bueno, por haber superada. Gracias, gracias. Bueno, me voy con Ana Navas. Ana, a ver si consigo comunicarme bien contigo. ¿Dónde estás? ¿Estás ahorrando energía? Bueno, de momento la comunicación la tenemos, Beatriz. Bien o mal, pero de momento la tenemos. Vale. Bueno, pues sí, vamos a ahorrar energía, por eso es el día del ahorro de energía. Y, bueno, pues vamos a ahorrar, si te parece, en placas solares, sobre todo. Bueno, las luces LED, Beatriz, hoy en día ya están instaladas en nuestros domicilios, en todos los sitios, que antiguamente no las había. Bueno, pues ahora las cosas modernas. Ahora las placas, las placas solares, bueno, modernas y ahorrativas, porque según me está contando Juan José, estamos en electricidad capa, ahorramos, fíjate, atención, a casi un 80 o 90% en la factura de la luz. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Pues sí, sí, se puede ahorrar uno hasta un 80%, un 90%, dependiendo en la zona también donde puedas vivir, que tengas más horas de sol o menos, pero lo que sí está claro es que la energía es limpia. Entonces, lo que no hace falta, pero mirar por el medio ambiente es que la energía se limpia. Esta energía que la genera el sol, es la mejor fuente de luz y de calor que hay, natural, pues es la que más nos interesa. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de aquí de nuestra empresa, arriba en lo que es la cubierta, tenemos montada dos strings de nueve placas, nueve, dieciocho placas, que generan unos nueve mil, diez mil vatios, es decir, diez kilovatios de potencia. Eso equivale como a dos viviendas, por lo menos, completas, lo que están generando. Claro, ¿cómo se produce? Bueno, pues estando orientada dirección sur, para que tengan la máxima de luz ante todo el día, tienes que estar generando electricidad, la pasas por unos cables y nos vienen a estos aparatos. Estos aparatos son los protectores que tienen para... ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. Sí. Y lo que son los protectores para las placas tienen que llevar una serie de circuitos protegidos, por cuestión de incendio, por cuestión de cortocircuitos. Entonces, tienen unos cuadros que son para la corriente que genera directamente y después tienen otros cuadros que ya es la corriente normal, que se llama alterna. Y la corriente viene a esas protecciones de fusibles, de ahí pasan a este equipo que se llama inversor. El inversor lo que hace es que casta la corriente que se le pasa en continuo a las placas puras, que la energía y la procesa en un sistema que tiene automatizado, que él solo la convierte en corriente normal alterna. Y una vez que la convierte y te da señales a poder controlar los monitores o por un programa, te la pasa ya a la red eléctrica de tu vivienda o de tu local. Y ahí directamente ya tengo la electricidad. Ya está produciendo electricidad. Es decir, que llega un momento que cuando está produciendo al máximo las placas, el consumo que pueda tener toda la tienda o almacenes y las oficinas está cubierto y el contador exterior de los de red se queda a cero. Se queda a cero. Es autosuficiente. Es muy interesante las placas que las tenemos aquí. Las vemos aquí. Mira las placas. ¿Ves? Es un panel que pesará unos 20-22 kilos lo que pesa y van acoplados en serie unos con otros. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora las casas de nueva construcción lógicamente ya cada vez se van incorporando y van poniéndolas nuevas pero las que tenemos ya que no las tenemos es complicado, ¿no, Juan José? Claro, le falta de espacio porque tú puedes querer tener placas solares pero si vives en un edificio con pisos pues puedes poner una placa mejor en el balcón que puede generar algo que también las hay pero no es suficiente para lo que el consumo de la casa más fuerte para cuatro luces pero lo que ocurre en los que vivimos en el edificio de comunidad que si se suelen poner instalaciones estamos haciéndolas para lo que es el consumo de usos comunes para que el ascensor pueda cubrir el consumo las luces comunes eso sí lo puede cubrir y se ahorra también la comunidad bastante dinero en el recibo de la luz comunitaria. Un 80 o un 90% me comentaba si es así del real. Sí, hombre si hay días muy nublados o las placas no están suficientemente limpias pues genera a lo mejor un 60% claro que hay que tener pero que es muy eficaz de hecho hay personas que están pagando cero de luz incluso cuando le sobra algo de excedente lo que hacen que lo vierte a la red con los contratos que tienen con la compañía que le suministra y le compensan en factura para los contratos que tengas de fijo. O sea que al final te devuelven dinero a ti tener una placa solar ¿eh? Sí ¿no? Bueno, sí te la pagan a otro precio pero también te compensan en factura porque claro de la red no te puedes desconectar porque si por cualquier circunstancia se estropea las placas ocurren cualquier cosa Este es el futuro Juan José Pues sí es la energía más limpia El futuro del ahorro claro digo yo Claro, del ahorro también y del medio ambiente y conservar también el medio ambiente para que no contamine y una energía bastante limpia Después también hemos hablado de que aparte de que te genera directamente la corriente claro, de día se nos va el sol y es como si no tuvieras placas ¿Qué tenemos? Pues tenemos también opcional unas baterías acumulativas que son estas que están aquí estas baterías que son de litio aquí lo que hace esta batería es que acumulan esa energía Que no se pierda No se pierda Todo lo que va generando que no consuma lo va acumulando ¿Para qué? Para cuando no haya sol y no tengamos ya las placas produciendo lo que tengas acumulado te puede dar también sostén para la casa o para el almacén o la oficina o lo que tengas encendido y puedes aguantar Esto es opcional que no todo el mundo lo suele comprar Esto es opcional porque también son más caros incluso que la instalación de placas en sí por el sistema que llevas y no suele montarlo mucha gente aquellos que necesitan trabajar de noche sí pero si no se trabaja de noche las viviendas uno quiere acumular acumula pero monta una batería o dos y tiene el consumo cubierto todo el día y eso sí que se quedan en pagar cero cero euros Claro, yo decía al principio lo de las luces LED fíjate lo antiguo que estoy yo ya ¿no? No O sea, las luces normales ya todos LED ¿no? Claro las luces LED entraron ya por lo menos hace 12 puede ser por lo menos 12 años o 13 que entraron y entraron y entraron que valían muy caras aquellas bombillas que teníamos costaban muy caras pero sin embargo se fue abaratando y todo el mundo cambiando a LED y los consumos han bajado a un 50-70% en iluminación en todos los aspectos ¿eh? Se ha bajado el consumo muchísimo y una vez que se ha hecho todo el cambio se ha dejado utilizar ya las bombillas incandescentes los bajos de consumo que había que también se han dejado de fabricar y porque también Europa lo ha prohibido por el sistema que genera para la capa de azono es decir que ya todo el mundo asume que una bombilla que se te funda LED ¿qué ocurre? que había bombillas hace yo las he montado 10-12 años que estaban garantizadas 20 años podía durar 20 años la bombilla dando luz pero claro que valían por 25 o 30 hay una bombilla de esas algunos las montaron algunos las siento había en marcha pero más normal ahora ya se ha abaratado mucho es que ya no dura tanto una bombilla 20 años una bombilla eso sí que es ahorrar porque se hace normalmente ya para que se hagan los cambios y se haga el reciclaje es decir que ya se fabrican series que ya han abaratado todos los precios y la energía aparte de que tengamos también la fotovoltaica esta también está la eólica la eólica también es más molesta porque ahí tiene ya aparatos que están girando como sabéis y entonces es más molesto para el medio ambiente y más menos incluso es es menos decorativo pero también lo están sacando ya en pequeña escala para las viviendas también aquí ya no se desperdicia nada ni el viento ni el sol claro en eso consiste claro y ahora que te comentaba ya aprovecho y os lo digo que nosotros somos ya distribuidores también de una placa híbrida nosotros hemos estado en fábrica donde la fabrican y la fabrican aquí en España y es una placa que te genera la parte de agua caliente y la parte de solar fotovoltaica es la misma placa es decir a lo mejor el agua caliente te genera un 70% y el 30% en electricidad en un mismo espacio tú imagínate que esta plaquita que tenemos aquí en ese espacio tengamos las dos funciones calentarte el agua y a la vez que te genere electricidad es muy interesante es una maravilla claro se están montando muchos complejos hoteles en muchos sitios en la península aquí lo hemos querido estamos promoviéndolo pero es un producto claro que la inversión es mayor se amortiza pero claro las ventajas que tiene son muchas porque te está generando un mismo espacio las dos energías que tengas agua caliente y que tengas la energía de lo que es la luz solar y cuando estuvimos en fábrica vimos como se fabricaban los paneles es una empresa española también que eso siempre las garantías para el repuesto es importante y nosotros íbamos a llevar aquí tanto las instalaciones que hemos hecho ya algunos proyectos de eso y el mantenimiento ¿qué te parece Beatriz? pues me parece que nos vamos a tener que poner una plaquita solar en algún sitio para que nos ahorre todo lo que está ahorrando ya no solo porque hoy sea el día mundial del ahorro energético sino porque porque bueno que las cosas se están poniendo de manera pero para una comunidad de vecinos esto es caro es barato buenas tardes Beatriz para una comunidad de vecinos a ver no es que sea caro esto al final es rentable se amortiza hay que hacer la inversión pero claro ¿qué ocurre? que una comunidad de vecinos puede utilizarlo ¿para qué? para los que son los usos comunes porque había la falta de espacio a no ser que tengan muchísimo espacio las terrazas para poder darle a cada vecino electricidad darle parte de electricidad darle de lo que genera hay que hacer un reparto equitativo es bastante complejo ahora para los usos comunes sí de hecho ya tenemos montado comunidades que están ahorrando muchísima luz porque tienen ya para ascensor para todas luces de escalera para los motores de agua si tienen están ahorrando ya también electricidad porque están con las placas y por lo menos lo que es de día mientras haya sol está cubierto ¿este será el objetivo final? ¿todo el mundo acabará teniendo placas solares o cómo lo ves? bueno sí puede ser que no dé tiempo a cambiarla ¿sabes por qué? ya porque al final salga otra cosa salga otra cosa y sea más moderna consuma menos y menos contaminante y al final habrá que cambiar ¿no? esto lo sabes ahí no sabemos nadie de al final el ciclo esto donde va a llegar pero que ahora mismo lo que se puede apostar es por las placas solares que es la energía más limpia la genera el sol aquí tenemos un sol maravilloso que tenemos días nublados pero aquí tenemos un sol estupendo entonces quiere decir que interesante pues sí que se quiere montar en plan comunitario también que quiere uno montarlo en una autocaravana pues también monta dos o tres placas y tienes ahí también tu autoconsumo es decir que tienes todas las ventajas pues como preguntar no es ofender don José pues nada lo que tenemos que hacer es ir a capa y preguntar y que nos lleguen la mejor de las de las versiones muchísimas gracias por atendernos en este día bueno pero Beatriz si tengo que tengo que decir algo bueno pues que Juan José el miércoles se jubila esta semana ya me jubilo hemos tenido una suerte de encontrarlo aquí estos días y que él sea el que nos cuente todo esto porque ya míralo mira que cara de feliz va 44 años ya cotizado ya está bien ya está bien yo creo que ya se entrega bastante bueno más al ahorro de energía Juan José pero estamos feliz muy contento porque me ha gustado lo que he hecho toda la vida en casa tienes placas o no no pues fíjate en mi casa en sí como es un edificio que ocurre que no hay sitio donde poner las placas yo quisiera ponerla o yo quisiera ponerla y todo el mundo quiere ponerla a ver que hacemos como repartimos un torcito para cada uno le va a generar 100 vatios no tiene mis panas bombillas a ver a ver como sea bueno pues que tengas una jubilación perfecta que empieces a vivir esta otra parte de tu vida con mucha intensidad con muchas ganas y con la experiencia que has adquirido en esos 40 y muchos años que le has entregado a los demás que te vaya muy bien de tema eléctrico y de todo bien sí vale muchísimas gracias Matriz un saludo a todos un abrazo que disfrute que dice que tiene muchas cosas que hacer pues ya verás pues toda la que no ha dado tiempo diseñando este proyecto pues toda la vida toda la vida toda la vida porque siempre hacemos muchas cosas en el ámbito en el que nos movemos el personal a veces lo aparcamos bueno Ana adiós te dejo me voy con María José adiós porque ya voy yo pensando a ver dónde pongo yo una placa María José tienes donde poner una placa sola no sé a lo mejor sí hola ya estoy aquí escuchándoos hablando de placas sí ya se ha tomado algo ¿no Ana? ¿tú crees que se ha tomado algo en el camino? sí algo se ha tomado bueno no sé si es ella o ese pero bueno a lo mejor hay María y Pepe ya sabes bueno venga María José vamos a tomar las cosas en serio que me sacáis de casillas venga sí por favor vamos en serio que me estáis en un lugar serio bueno pues compañeras me he venido ¿dónde se trabaja? venga vamos sí se trabaja y mucho además Beatriz porque mira estamos en el centro cultural Aldisis nos hemos venido a hablar con Jalilo bueno pues ahora mismo nosotros estamos aquí concretamente en el de Zurrón como ya sabéis hay dos centros culturales porque ya tienen dos espacios donde desde luego no paran de trabajar Beatriz en el que estamos ahora mismo bueno pues nosotros estamos cerquita de Jalilo hablando con él y estamos oyendo de fondo bueno pues aquí se están impartiendo clases en esta ocasión solo para mujeres Jalilo lo que nos trae hasta aquí es que a partir del próximo 4 de noviembre empezáis con las clases de árabe Ushab y también Darilla esto significa que porque yo te preguntaba ¿qué significa el árabe clásico en el que te permite leer el Corán? cuéntame un poquito bueno el árabe clásico mayormente es para el Corán y para leer cualquier libro y cualquier periódico del mundo del mundo árabe y el Darilla es especialmente lo demandan muchas personas de aquí que somos los médicos la policía el ejército por eso varias personas son de ese gremio que quieren comunicarse con las personas además nos contaba una chica que estaba aquí antes de que llegaras y empezáramos con este enlace en directo Jalilo decía el árabe que hablamos aquí el Darilla es el lenguaje coloquial el que nos gusta hablar a todos ¿no? el árabe bueno su origen según lo que dicen los sabios fue aquí en el norte de África y le decían el árabe de los pobres porque lo hablaban mayormente los pescadores entonces ya se quedaron en todo el norte de África y ya prácticamente lo hablaban casi todos los marrocos es el árabe y aquí en Ciudad tenemos un Darilla diferente que el de Marrocos porque le mezclamos hasta el castellano con el Darilla por eso le llaman el árabe ceutí ¿no? podemos decir el árabe ceutí fíjate el árabe ceutí le llaman entonces tenemos nuestras peculiaridades ¿no? y ya te digo las clases lo demandan médicos policías gente de la administración que claro hay muchas personas de nuestra comunidad ya gracias a Dios estamos casi al 50% y muchas personas pues no hablan las personas mayores mayormente no hablamos en el castellano porque tienen eso para comunicarse bueno pues empezáis las clases el próximo día 4 de noviembre ¿dónde se van a impartir Jalilo? aquí en este centro serán dos días a la semana lunes y miércoles y serán cuando terminen las clases de los niños que es a partir de las 8 de 8 a 9 y media de 8 a 9 y media lunes y miércoles ¿quién se puede apuntar? cualquier persona el libre de personas cualquier persona hombre y mujer porque es mixto el gobierno dando que ahí no se van a la religión solamente árabe fusha y de liga empezarán a leer a aprender a leer y escribir también en árabe porque claro el árabe es fusha la escritura y hablar el idioma ceuti el árabe ceuti el coloquial pero también el ceuti Jalil por eso mezclado con el castellano y todo así que podemos comunicar todo entre nosotros por supuesto que sí bueno aparte de eso estáis bueno que no paráis impartiendo clases desde que ha empezado el curso escolar hablábamos el curso pasado Jalilo en el local nuevo que inauguramos hace bien poquito ya yo digo poco pero pasa el tiempo muy rápido casi que cumplís 13 años en breve dentro de poco vamos a salir para un gran concierto el día 15 de noviembre participaran todos los niños nuestros con unas canciones que ya llevan dos meses preparándose para cinco minutos de actuación ya digo aparte de lo que es las clases que vamos a empezar ya estamos dando hemos empezado primero de mes exclusivamente para mujeres árabes y religión y también hemos empezado las clases de particulares de matemáticas eso es lo que le iba a decir Jalilo que el curso pasado hablábamos en la inauguración de estas clases de matemática para los más pequeños que han tenido un éxito rotundo estamos tope o sea en un día que abrimos el enlace 30 niños ya no metemos más de 30 niños ya no hay más espacio no tenemos más espacio entonces además la cantidad máxima que se puede meter a un profesor no son para niños son de primero a cuarto de eso bueno claro es verdad yo digo son jóvenes pero no niños tan pequeños si metemos los pequeños entonces no sé dónde vamos a meterlo la verdad y el profesor es buenísimo porque el año pasado dio un resultado exagerado comprobado porque a mí me gusta entrar a las clases y ver cómo trabaja el hombre y además lo hace desinteresadamente importante que digas eso Jalilo que es cierto que es algo que hace porque realmente sabe que lo necesitan estos alumnos ¿verdad? y una sorpresa que me dio de una alumna que trajo unos exámenes antes de entrar con un 0,95 y al siguiente trimestre de estar un trimestre ahí cambió el 0 por 9,75 o sea el resultado es espectacular bueno ya no porque lo diga Jalilo que sí que como él bien dice entran las clases ves cómo trabajan pero aparte porque los padres están contentísimos Jalilo este año ya digo hemos superado el 100% los dos los dos centros este de abajo estamos al 100% ya no cabrino hormigas ya prácticamente bueno pues desde luego que como decía Beatriz Jalilo el centro cultural de RISI desde luego que no para trabajar no para inventar todo bueno pues en función de lo que de la demanda que pueda haber estos jóvenes demandaban estas clases de matemática este curso que empieza a partir del 4 de noviembre también han sido muchas las personas que lo han demandado para mayores a partir de bueno desde las 8 de la tarde hasta las 8 y media yo digo para mayores pero puede venir todo el que quiera cualquier persona o sea mayor de edad no nada más solamente mayor de 18 años o cualquier niño siempre que trae una tradición del padre pero lo digo personas que quieran aprender lo que es mayormente salada el de Arilla y saber un poquito leer y escribir lo que es el de Arilla ¿y cuántas plazas hay disponibles? tenemos hasta 20 plazas hasta 20 y todavía nos quedan unos poquitos de día ¿verdad Jalilo? para crisis tengo unos días estamos esperando ya tenemos creo que la mitad ya cubierta bueno pues quedan esos días hasta el próximo 4 de noviembre Beatriz para poder apuntarse a ese curso que empieza en horario de 8 a 9 y media de la tarde lunes y miércoles aparte celebrar a lo grande esos 13 años el 13 aniversario Jalilo yo creo que va a ser el más grande el acto más grande porque claro es un acto para celebrar 13 años no lo hace cualquiera y más trabajando nosotros esta manera que trabajan y más que todo lo que nos va a dar a los niños ellos nos van a dar todo lo que llevan dentro va a ser muy bonito y además después de todo el trabajazo que llevan ensayando para esa pequeña actuación como decía Jalilo de nada unos minutitos Jalilo se te ha caído el pinganillo seguro que vea porque he oído que ya le han abierto el micro Beatriz seguro que quieres comentarle algo ¿verdad? que chivatilla eres que chivatilla eres bueno que sigues ¿verdad Jalilo? buenas tardes gracias por atender a las tardes siempre 13 años pero tú no empezaste no empezaste con esto un poco a ver qué pasa ¿te crees de verdad que hayan pasado 13 años? no eso fue ayer me parece ¿verdad? me da la impresión le estoy diciendo compañera le estoy diciendo compañera que las alumnas que tuvimos al principio ahora mismo traen sus hijos y eso es muy bonito es que yo no sé si te lo acabas de ¿cuántos niños habrán pasado en estos 13 años que la madre? multiplica 500 por 13 años multiplicado madre mía bueno y alguno no ha dejado de ir porque hace otras cosas colabora de otra manera correcto ya hay mucha gente que se ha profesional y todo nos ayuda todavía hay gente que ya son médico y arquitecto y vienen a visitar cuando están aquí o sea que la gente no se olvida de nosotros Jaliló en 13 años dos centros ¿qué viene después? dos centros pues a retirarnos ya está bien ya ¿no? no sé 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 cansa cansa mucho te digo la verdad pero además de cansarte te da te carga la batería porque te lleva bastante de eso la verdad la alegría de los niños cuando entran a las clases tu mundo te abraza tu mundo te besa eso es muy bonito total que esto sigue esto va a seguir Jalil Jalilo muchas gracias como siempre y muchas felicidades a ti que vaya todo muy bien a ti igualmente gracias gracias María José en un ratito nos vemos otra vez porque ahora pues sí nos vemos Beatriz fíjate que decía Jalilo que bueno que justo en una de las olas de arriba estaban impartiendo unas clases solo para mujeres y hemos podido ver muy poquito que era la una de la tarde y ya había ese cambio bueno 12 y 54 se van a la una ese cambio verdad pues que lo hemos pillado vamos como siempre en directo todo lo que estamos haciendo en ese momento muchas gracias María José dentro de un poquito vuelves a contarnos a esta hora yo que sé lo que tengas entre manos que a saber qué será la dejamos a ella y me quedo un poco girando la mirada hacia el domingo saben ustedes que desde el viernes se está celebrando se ha celebrado ya no ya ha terminado un congreso muy interesante es el segundo el segundo Cris Sol de flamenco que organiza la escuela de María José de Lesmes que ha traído hasta nuestra ciudad durante el fin de semana no solo a profesionales de alto standing sino que también ha reunido a gente que está aprendiendo en escuelas diferentes o tan diferentes como pueda ser la de Alcalá de Henares Málaga o Murcia junto con las nuestras claro está bueno también es la segunda vez que lo hacen y es la segunda vez que aprovecha María José Lesmes su escuela para que todos pasen por el templo de Santa María de África y les hagan una ofrenda y ahí estuvimos hubo baile con elowie de Santa María ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí las tienen, ahí las tienen y ahí las tuvimos los que estuvimos. Y la verdad es que es un placer. Incluso si lleva uno la mano en la cabeza, pero bueno, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen ese taconeo con zapatilla de deporte o zapatilla de moda, pero que no son los típicos tacones que usan para sus mejores bailes? Bueno, pues enhorabuena a la Escuela de María José Lesmes en este segundo crisol de flamenco celebrado en nuestra ciudad y que, como nos contaba el pasado viernes, tiene toda la pinta de ser solo el penúltimo, porque el último lo tiene casi preparado. El tercero que será, si no pasa nada, pues el próximo año. Dejamos a la Escuela de María José Lesmes. Felicitamos a todos los que formaron parte de esa experiencia y nos vamos a hacer la pregunta del lunes, una de las que hacemos. Ya saben que nos gusta preguntar. Pues preguntábamos eso, ¿qué necesita para ser feliz? ¿Qué te han dicho? ¿Qué necesito para ser feliz? Salud. Salud. Salud, salud. Y después un poquito de dinero es agradecido. Agradece, pero sobre todo salud. El dinero ayuda, pero la salud es lo más importante. Y ahora mismo que vamos a hacer abuelo, que nazca mi nieto bien. Pues estar bien con la familia y hacer deporte, por ejemplo. Y tener trabajo, por supuesto, claro. Mucha salud. Realmente ya lo tengo. Mi pareja, mi vida, mis niñas, mi negocio. ¿Habrá algo? ¿Eh? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo que necesites? Salud. Teniendo eso, los demás bienes. Pues hoy en día, salud. Y que la familia esté bien y tu hijo esté bien. Hombre, y un mínimo de ingreso para poder mantenerte. Yo creo que lo más importante hoy en día es cómo estamos, eso. La salud. Bueno, salud, salud. Me toquen las primitivas. ¿Y qué gastarías? ¿En qué lo gastarías? En lo que fuera. Yo no sé. Como no me ha tocado nunca nada gordo, pues no sé. ¿En qué lo gastarías? En vivir mejor. Y disfrutar de la vida. Porque, como dice, lo que viene nunca te dice cuando te toca. ¿Qué necesito? Yo necesito muy poco. Muy poco. ¿En qué? Tener salud. Yo, y mi familia, y mi gente, y mi niño, y ya está. Con eso me sobra. Jejeje. Pues un millón de euros, ¿no? Por lo menos, ¿no? ¿En qué te lo gastaría? A ver. Pues, en viajar, una casa. Bueno, de ahí que te quites una buena parte de esta gente de Hacienda. Así que, nos quedamos justitos. Salud. Lo principal es la salud. Es lo principal y lo que hay que pedir siempre. ¿Y algo habrá? Bueno, yo, teniendo salud, ya tengo bastante. Ya está. Ay, corazón. Lo tengo todo. ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? ¿Tengo todo? Pues, ¿qué te voy a decir? Que mis hijos tengan salud y que todos estemos bien. Siempre se dice tener dinero. Pero bueno, eso ayuda un poquito. Pero lo principal es la salud. Yo dinero no quiero. Quiero la salud y que Dios nos proteja. Eso es lo que quiero yo. Yo no quiero ni dinero ni quiero la salud. Que tengamos un día para comer y se acabó. Y que seamos felices todas las personas y yo con mis hijos y mi nieta. Eso es lo que yo le pido. Y que nos llevemos mejor que nos llevamos ahora. Porque está la cosa un poco fatal. Pero esperemos que el que está por ahí lo arregle todo. No te puedo contar nada porque yo soy muy feliz. ¿No necesitas nada? No. Salud y felicidad y tener los amigos que tengo. Así que no puedo pedir. Sería grosero porque soy muy feliz. Yo ya nada. Lo tengo todo. ¿Todo? Todo. Tengo mujer, tengo hijos, tengo casa donde vivir, tengo una pensión regular. Pues ya está. Pues tener una pareja, por ejemplo, una mujer y que me toque la lotería. Amor. Eh, vacaciones. Para ser feliz, que no toque la lotería de Navidad. Salud, salud, la tranquilidad. Yo que está pidiendo con todo el mundo. Ya está. Salud. Mira, lo de Navidad. Si lo quiere, a ver. Si lo toca. Pues llevar nubes y salud. ¿Otra cosa? Salud. Que mis hijos tengan trabajo y que no nos falte la salud. Ya está. Es lo que pedimos. ¿Qué te voy a decir ya? Ya lo he dicho ya todo. Ah, bueno. También, también. Hombre. Que ya llevamos 62 años juntos. Vamos. 62 años juntos. Pero se nos ha olvidado preguntarle cuál era el truco. ¿Eh? Porque... La cosa no está ahora... Vamos, no... No sé. Bueno, hay gente que lleva mucho tiempo. Hay gente que lleva menos 62 años. Casi nada. Muchas felicidades por esa permanencia en el grupo. Y... Nada, que seguimos. Que es lunes. Y los lunes, pues, ¿hacemos qué cosas? Lo hacemos... Lo intentamos hacer con psicología. Dentro cabecera. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver de qué hablamos hoy con nuestra psicóloga de cabecera. Eh... Vamos a hablar del TDAH, pero... De verdad, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Eh... De verdad que estamos fatal. Pero eso depende del clima o esto como funciona. Bueno, un poco de... ¿Cómo se podía uno levantar diciendo, vaya, Adela, es lunes otra vez? Y... Fatal. Y ahora resulta, pues, que se ríe uno de uno mismo. Porque a ver, si no... Eso es bueno. Eso es bueno. Rirse al final de uno mismo y con las cosas que le ocurren en el día a día. Eso es básico. Bueno. Bueno, pues, vamos a hablar del TDAH. ¿Qué es el TDAH, Rocío? Pues, el TDAH, al final, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta tanto a la atención sostenida, a la regulación emocional y puede ser con impulsividad o sin impulsividad. Que ahí es donde está el... La hiperactividad, ¿o no? Ahí es donde está el problema quizás... Bueno, no sé, los dos son problemas, pero más fácil controlar al que no tenga esa... al que no le asome esa hiperactividad, pero le asomarán otras cosas, ¿no? Claro, porque el que no le asoma esa hiperactividad, realmente, muchas veces se le dice, es que este niño es muy flojo, es que este niño... No, es que tiene alterada esa capacidad de emocional. ¿Y por qué no sabemos afortunadamente? Y tengo que decir afortunadamente porque son muchas las familias que sufren estas situaciones de incomprensión. Lo de la patología, hay quien considera que, bueno, por qué me ha tocado a mí, hay quien considera que Dios las manda precisamente para superar esas pruebas. Y yo en eso no voy a entrar. Yo voy a entrar en cómo hacemos muchas veces la incomprensión esta que yo creo que agrava las situaciones, ¿no? Claro. Hay muchas veces que los niños no se entienden, no se les ponen medidas, no se aceptan ni ellos mismos ni la familia, por mucho que la familia diga, bueno, me ha tocado, me ha tocado. Bueno, te ha tocado, pero hay que trabajarlo. Exacto. Hay que trabajarlo, ¿no? Porque al final, como en todas las patologías, lo que intentamos siempre desde el ámbito terapeútico es que el niño sea autónomo, hacer un niño autónomo e independiente para el día de mañana cuando sus padres no estén. Fíjate que eso no es nuevo, porque lleváis trabajando todos los que estáis inmersos en este tipo de patologías mucho tiempo, pero era lo que no se tenía en cuenta al principio. O sea, a ti te tocaba una persona con esa patología y, bueno, ya poco menos, que había arruinado su vida y la de los familiares que tenían que cuidarlo. Se nos había olvidado que a lo mejor de esa maquinaria fallaba una pieza, pero que el resto de la máquina funciona. Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque al final, cuando un niño tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿qué pasa? Es que su cerebro y su actividad cerebral está alterada. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal, que es la que controla las emociones, la organización, la planificación, esa impulsividad, tienen menor actividad que la de una persona que no tiene ese trastorno también, ¿no? También tenemos que hay neurotransmisores que los niños con déficit de atención e hiperactividad no se dan en tanta cantidad como en una persona que no lo tiene, entre ellos la dopamina 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ese neurotransmisor es el que te excita y el que hace que tú te concentres y que tu atención se mantenga un tiempo y no lo tienes en la cantidad necesaria, no es que tú no quieras estar atento, es que no puedes. No puedes. Tú no tienes esa capacidad. No tienes esa capacidad que otra persona, sí. Igual que también hay otras partes cerebrales, ¿no?, que tienen un menor tamaño y todo eso va influyendo siempre en esa regulación conductual y emocional. ¿Por qué? Porque un niño al final que tiene déficit de atención e hiperactividad no solo es un niño inquieto y que se mueve, o no solo es un niño que está despistado en clase, no. Además, tiene dificultades en las habilidades sociales. Son niños que por esa dificultad en las habilidades sociales, por esa falta de atención, de mantenimiento de esa atención y de mantenimiento de esa regulación emocional, hace que los demás niños no tengan paciencia. Le vean diferente, no tienen paciencia. Y le vean diferente, entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Son niños que se frustran y no terminan de controlar esa gestión porque un niño con TDAH, cuando se frustra, muchas veces lo que hace es que se mueve más. Entonces, es como, niño, estate quieto, pero si no puede. Entonces, hay que reconducirlo y hay que enseñarle a... De las señales que está recibiendo su cerebro. Efectivamente. Y su cerebro le dice que se mueva y él pues se mueve. Efectivamente. Y está perjudicándole, claro, a él y a todo lo que le rodea. Pero, ¿cómo le ayudamos? Bueno, ¿esto es genético, es hereditario, es...? Vamos a ver, no es genético, es biológico como pasa en muchos trastornos. Lo que pasa es que siempre con ese componente biológico viene por alguna parte de la familia. Pero no está, todavía no se conoce, ¿no? Como, por ejemplo, el síndrome de Down, que sí sabemos que va en un cromosoma y que es genético. No, el TDAH no es así. Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos? ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo ayudamos? Porque ya no solo la familia, sino incluso el resto de la sociedad, ¿no? Efectivamente. La escuela, el vecino, el tío, el primo y hasta quien no le conoce. Efectivamente. Es un niño, y para la familia, ¿no? Cuando te viene un diagnóstico de TDAH, al principio hay momentos que es una tranquilidad, que tú dices, ya sé qué le pasa a mí. Pero, ¿quién está, Rocío? ¿Cuándo se detecta? ¿Con qué edad hay que detectarlo? ¿Qué es lo que me da la pista para ir a buscar esa información? ¿Como madre o como padre o...? Primero, cuando vemos que un niño continuamente está cambiando de juego cuando es pequeño. ¿Por qué? Porque tiene que jugar, mantener esa atención con un juego que a él le guste un tiempo. Cuando tú tienes un niño que no es capaz de estar ni diez minutos, ni cinco minutos jugando con lo mismo, y su única diversión es, saco todos los juguetes y los vuelvo a guardar en su sitio, pero no juego con ninguno, ¿vale? Como dicen muchos padres, mi hijo es que lo que hace es destroza todo. Pues ahí es el primer signo de alarma que tenemos que tener en cuenta. De, ¿por qué tu hijo, tú lees ya a los más mayorcitos, ¿no? Cuando le pones a lo mejor una serie, de hecho un capítulo que dura 15 minutos, 20 minutos, de los que le gustan porque se lo haya ganado y tú ves que a los dos minutos ya está levantado y está haciendo otra cosa y lo escuchas mientras que está haciendo otra cosa, tú dices... Qué raro. Algo aquí está ocurriendo. Entonces siempre es cuando, o también muchas veces, tú le hablas a tu hijo y tu hijo no te escucha y te dice, es que el niño no escucha. Primero hay que ir, claro, a ver que el niño no está sordo. Y cuando sabemos que el niño no está sordo y que no hay una causa física, pues podemos empezar a ver esa atención. Pero si yo lo llamo de otra manera o si escucha una canción que le gusta me presta atención, entonces ahí es donde viene la primera sintomatología de alarma. Desde pequeñito, siempre. Desde detectado eso, vamos, seguimos. Vamos y entonces se hace ya una evaluación, es decir, vamos al pediatra, esto lo puede diagnosticar el psiquiatra, el neuropediatra, un psicólogo sanitario, un psicólogo clínico. Entonces, toda esa batería de pruebas es la que se necesitan pasar para ver que el niño tiene TDAH. Y una vez que el niño tiene TDAH, hay que ver si necesita farmacología, es decir, si necesita un tratamiento farmacológico o no. Los niños que tienen tratamiento farmacológico por déficit de atención, los fármacos suelen ser estimulantes. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es que él se concentre, y entonces le damos más información a esos neurotransmisores para que esa atención se mantenga más. Mientras que la farmacología para un niño que sí tiene impulsividad es más no estimulante, porque lo que hace falta es que cita más al niño. Entonces, muchas veces los padres nos dicen es que cuando le damos la medicación está como adormilado. Siempre ese efecto secundario hay que tener en cuenta que no es lo lógico. Es decir, el niño tiene que estar tranquilo, pero no dormido. Si el niño se duerme, hay que ir al neurólogo o al psiquiatra que se lo haya mandado para decirle que le está dando ese efecto secundario y hay que cambiar el tratamiento. Es decir, los tratamientos te calman, pero no te duermen. Porque un niño dormido en clase de nada sirve. No, no, ni siquiera para su progreso personal tampoco. Exactamente, porque al final no estamos buscando el fin que necesita, que es que sea autónomo e independiente. Entonces, por un lado tenemos el tratamiento farmacológico, por otro lado tenemos el tratamiento neuropsicológico. ¿Por qué es importante ese tratamiento neuropsicológico? Porque tenemos que trabajar con ese cerebro. Hay que trabajarle esa corteza prefrontal a través de actividades y de fichas o de aplicaciones, de la manera en la que cada uno lo trabaje. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tenemos que darle toda esa regulación que él no tiene y enseñarle toda esa regulación. Ese entrenamiento, ese control de impulso. Claro, es que hasta que se lo habéis detectado, no le hemos tratado como si tuviera algo, sino todo lo contrario, que es normal. Solo que no aprende, no quiere o simplemente es muy nervioso. Todo ese tiempo está perdido, todo ese tiempo no está sembrado. Efectivamente. Y ahora te encuentras ya con el diagnóstico y bueno, recuperar todo eso necesita un... Es un tiempo, es un tiempo. Lo que pasa es que los niños, tanto con TDAH como con cualquier patología, cuanto antes se cojan, mejore su evolución. ¿Vale? Una frase muy manida, pero que ha tardado mucho en cojar en las familias. Efectivamente. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros sabemos que eso supone un desembolso y que para eso también hay becas. Pero es muy importante ese tratamiento precoz y ese tratamiento para una buena evolución y un buen seguimiento que tenga el niño. Porque muchas veces nos vienen familias que nos dicen, bueno, pero esto se cura. Y yo siempre les digo, no, vamos a ver, el TDAH es un trastorno. Entonces, tu niño ha nacido con esto, aunque lo haya desarrollado más tarde y va a fallecer con esto. No se cura nunca. No. Se mejora. Se mejora. Porque se enseña. Se camufla porque tú lo enseñas, porque tú haces que el niño primero acepta lo que le ocurre y ya una vez que lo acepta ya se conoce a sí mismo. Y ya sabe trabajarlo, ¿no? Y sabe trabajarlo y sabe cómo gestionarlo porque se le está enseñando a eso. Claro, claro. Entonces, y también además de la terapia neuropsicológica, necesita esa terapia psicológica para esa gestión emocional que a él le supone conforme va creciendo y esa comparación con los iguales. De decir, y yo porque sí y este no. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando ya van llegando a la adolescencia. Y yo porque me tengo que tomar, pues cuando llegan a la adolescencia es la revelación un poco contra las pastillas, el que se trate. Y yo pues me tengo que tomar esta pastilla y este no. Y yo porque tengo que ir al psicólogo, a terapia y mi compañero no, pero si es que yo quiero más actividades deportivas. Las actividades deportivas están muy bien y son necesarias para los niños que tienen TDAH porque es su manera de canalizar ese impulso que tiene y toda esa energía, pero no es lo único. No, 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 tiene que aprender, hay que enseñarle a gestionarla, ¿no? Efectivamente. O sea, si tú es energía, no le pones tope, no le pones, no le das un aprendizaje, no sabes para qué sirve, salvo para esto. Efectivamente. Vale, vale, madre mía. Pero toda esa concienciación que a día de hoy se está haciendo, mucha concienciación del TDAH, es muy importante también en los coles. Porque el TDAH afecta mucho en el rendimiento escolar y de adultos en el rendimiento laboral. Entonces, si los profesionales en el ámbito educativo no tienen claro los efectos que tiene un TDAH, son niños con un alto nivel de fracaso escolar. Mientras que si están trabajando desde el origen, pues... Efectivamente, y se le dan todas sus medidas, es decir, son niños que no es que se lleve, lea una pregunta del examen y se ponga a pensar, es que a lo mejor cuando está pensando la pregunta del examen ya su cabeza se ha ido y son niños que necesitan otro formato, que no esté todo tan pegado, que no esté la frase una detrás de otra, que a la hora de hacer una resolución de problemas, un problema, el típico problema de matemáticas, si le ponemos las tres preguntas para que nos resuelvan el problema juntos, se ha quedado la primera y las otras dos, ni las ha visto después y dice, es que yo estudio, pero es que suspendo. Entonces, si le ponemos las preguntas separadas, ya le estamos dando, tienes que responder primero a esto, después a esto y después, y es el mismo examen que cualquier otro compañero. Si, no le estás pidiendo que le rebaje la intensidad ahora o la importancia de la pregunta o del texto o de lo que sea, sino que le estás diciendo, márcala una pauta, ¿por qué no la ver? Efectivamente, le estás marcando un orden en el que quieres que te responda, eso también pasa con la comprensión verbal, los textos tan largos, pues al final no se los podemos poner con una letra pequeña, hay que ponérselo con una letra un poquito mayor, para que se organizen y sepan al final y puedan trabajar ese techo y poder responder todas las preguntas en los exámenes. Pero que nada de lo que hay que hacer es tremendamente imposible, ¿no? O sea, no es un niño con una estrella grande o una interrogación en su asiento que diga muy especial, bueno, al final son cosas que podemos hacer todos. Lo que se pueden hacer son adaptaciones curriculares no significativas, que son simples, lo único que te implica al final es un poquito más de trabajo, porque tienes que modificar el examen y no es lo mismo sacar el examen para 25 que tú decís, venga, ya era este, lo voy a editar. Bueno, pero es que él necesita esa adaptación, efectivamente, él necesita esa adaptación para que su rendimiento en el estudio después se vea, tenga una correlación directa con sus notas y su autoestima sea buena, porque si no al final es como, ¿para qué estudio? Si estudie lo que estudie, voy a suspender. Con independencia del recibo del profesional que le esté tratando, ¿en casa luego hay mucho tiempo que dedicarle? ¿O es simplemente seguir la norma del profesional, del psicólogo, del neuropsicólogo, quien sea, que le esté tratando y siga esa pauta? Es decir, en casa hay que intervenir, ¿por qué? Porque tenemos que tener claro la familia hasta dónde se le puede exigir. Si toma medicación, está claro que va a haber un cambio a lo largo de la tarde, bastante importante, con medicación y sin medicación, entonces, y que por la tarde todo el mundo está más cansado, entonces, se juntan varios factores, a los padres se le dan pautas y después en casa hay que seguir un orden. Entonces, ese orden es clave para que el niño esté seguro, sepa qué es lo que viene después, tenga claro los tiempos para realizar cada actividad, además de que los padres saben que si a partir de las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, el niño está más nervioso, pues tenemos que tener un poquito de más paciencia. Que bueno, es lo que toca, ¿no? Que es lo que toca, porque no podemos hacer otra cosa, o son niños que muchas veces su sueño está alterado porque les cuesta más trabajo dormir, entonces, cuando te cuesta más trabajo dormir, pues hay que adelantarlo todo, hay que dar de cinar antes, las duchas son antes para que el niño se vaya relajando, para cuando llegue la noche empiece una conciliación del sueño mucho más tranquila, más relajada y más sana, entonces, depende de las características de cada niño, tenemos que ir adelantando horario, atrasando horario, ir regulando esta dinámica en la familia. La familia que se encarga de los niños, y esto yo sé que tú, como eres infanto, juvenil, pues se sale, pero imagino que tienes las pautas, ¿acaban siendo familias diferentes? No, no, no son familias diferentes, al final es una familia neurotrímica, una familia como cualquiera otra, lo que pasa que si es una familia muchas veces que está como mucho más organizada, porque sabe que su dinámica y que su familia solo funciona dentro de un estándar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando un niño va a un cumpleaños, o va a una comunión, o una boda, siempre hay que hacer un trabajo previo, que lo hace muchas veces la familia, para que el niño al final, cuando está en una situación de descontrol, pues si todos los niños se descontrolan, como un niño con TDAH, todavía más, y encima, en sus iguales, normalmente le ponen la etiqueta de, es que tú eres, es que tú, todas las culpas se las va a llevar. Está clarísimo. Todas, porque es él, pero no es así, entonces, la familia primero tiene que hacer un trabajo interior, propio de sus padres, porque ya les supone un estrés ir a cualquier evento social, porque quieren controlar a su hijo al máximo, pero al final es un niño. Entonces, hay que hacer ese trabajo de regulación del niño, hay que tener esos momentos de quiscar con el niño, de si tú ves que el niño se está acelerando mucho, pues, ven, vamos a sentarnos aquí, pero claro, él, pero en muchas ocasiones hay niños que tienen la sintomatología, pero no cumplen los criterios diagnósticos, pero con esos niños no hay que trabajar, ¿no? También hay que trabajarlo. Sin duda. Porque, al final, su manera de relacionarse es muy similar a la de un niño con TDAH, porque a lo mejor cumple muchos criterios, pero no cumple los exactos que nos pide el DSM-5. Oye, ¿y son muchos los que os piden muchos criterios? Sí, nos piden en falta de atención, son, tiene que cumplir seis criterios. ¿Se tarda mucho en diagnosticar un TDAH? Sí, sí, vamos a ver, mucho, dependiendo de lo que entiendas, por mucho, un mes y medio, dos meses. Eso no es mucho, pero se tarda mucho y a lo mejor está mal expresada mi pregunta, pero bueno, si cuanto antes llevemos, antes descartamos y antes atajamos también, dependiendo, ¿no? Claro, también depende de la edad con la que el niño se lleve, es decir, un niño que está todavía en atención temprana no se le pueden pasar las mismas pruebas que un niño que no está en atención temprana, no por nada, sino porque las pruebas empiezan a partir de una edad. Entonces, muchas veces tenemos niños que vemos que cumplen la sintomatología, que lo será el día de mañana, pero no se puede firmar porque no tenemos una prueba objetiva que nos diga, hasta aquí, en el ámbito de la psicología, en el ámbito médico, al final un psiquiatra y un neuropediatra se rigen por otras pruebas y otros estándares que ellos sí lo pueden firmar. Vale, pero de todas maneras, si notamos alguna historia, algún pequeño desajuste en nuestros hijos, lo mejor es ir a preguntar qué es lo que pasa por esta cabeza y si no tienen nada, pues será una cuestión de adaptación, conducta, lo que sea, y si hay algo, pues seguramente podremos reparar. A estos niños lo que no les podemos es gritar, supongo, a ninguno, pero no porque se lo digan más alto lo va a aprender, ¿no? Efectivamente, porque precisamente cuanto más riñas tengan, más se les grite, más agresivo, más impulsivo, más querer controlar esa conducta de una manera más brusca, a ellos los pone más nerviosos. Entonces, más se mueven o más se despistan, pero se despistan porque se bloquean, porque llega un momento que es como, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo? Aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Es como, como le decimos muchas veces a los padres, como si se produjese un cortocircuito y ahora tú en ese cortocircuito tú quieres que en un segundo todo vuelva a la normalidad. No, espérate, párate un momento, siéntate, apártalo si estás delante de amiguitos, llévatelo a un lado y háblale tranquilo. Le dices, ¿pero por qué estás actuando así? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? ¿Qué no te han hecho? Muchas veces, a lo mejor, ¿no? Estaban jugando con una pelota y la pelota se enmarca y ahora empiezan todos a decir, ¿ha sido culpa de él? No sé quién, ¿ha sido culpa de él? ¿Ha sido culpa de él? Una situación muy típica. Muy normal. Muy normal. Y a lo mejor viene el chiquillo llorando, que es como yo no he sido y yo no sé qué ha pasado, me he perdido algo en la historia. ¿Qué me ha tocado a mí, no? Y me ha tocado a mí y yo no lo sé. Y entonces, muchas veces los padres, pues, de manera impulsiva es como, pero niño, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué? Espérate, párate. Pregúntale a él. Sabemos la versión de los demás, pero ¿y la suya? Y luego ya llegamos a un punto en común entre ambas versiones. O sea, ponerlo en su sitio, darle la importancia que tiene él, sus opiniones y su manera de hacer las cosas. ¿Nos dejamos algo, Rocío? No, al final la dinámica es siempre intentar instaurar un poquito esas rutinas y que los niños hay que llevarlo con mucha tranquilidad, porque ya el nervio lo tienen ellos. Eso ya viene de fábrica. Rocío Rengrifo, muchísimas gracias, querida psicóloga. Ya me queda nada. Ya le queda al menos. Al final, es que tenemos ganas de ser titos, titas ya. Muchas gracias. A ti. Con psicología en nuestro psicólogo, con psicología y en nuestro no, con nuestro psicólogo, de cabecera o psicóloga en este caso. Bueno, me voy con Ana, por ejemplo. ¿Quién ha sido la última? Te voy con María José, venga. ¿Dónde está María José? A esta hora. Muy buenas, Beatriz. Me toca a mí, me toca a mí. Y tú tienes ese orden perfectamente organizado. No sé si me oyes bien. Sí, ¿no? Uy, perfecta. De verdad, parece que estás, yo qué sé, en un sitio fantástico. Me he tomado un caramelito de menta y ya tengo la garganta maravillosa. A mí me parece que lo que te están pasando son las horas por encima después de, bueno, venga, damos, cuéntame, ¿dónde estás? Beatriz, hasta ahora me he venido hasta el Salón de Actos del Centro del Mayor. Bueno, pues ahora nos acompaña Francisco Sánchez París, que él es el presidente del Instituto Mediterráneo Culturas. Así que vamos a hablar con él porque hablamos del segundo encuentro de música antigua de Ceuta. Y esta tarde, bueno, pues tenemos concierto, nada más y nada menos, que viene el grupo Taracea, que tiene una mezcla de sonidos, de música, de ambientes. Francisco, buenas tardes. Que veníamos a que nos contara de qué vamos a poder disfrutar desde las ocho y media de la tarde. Bien, este será el tercer concierto dentro de lo que es el segundo ciclo de música antigua en Ceuta. Ya tuvimos la posibilidad de escuchar el día cuatro al grupo Ensemble Música, que vinieron a representar todo lo que es una cronología coincidente de lo que es la cultura en el medievo. Interpretaron desde romances de Cefardíes a música andalusí hasta las cánticas de Alfonso Díaz el Sabio. Yo creo que fue un cursor de cultura unido en un escenario y dando a entender que la música une lo que otras cosas separan. Posteriormente tuvimos el día 10 el concierto del trío Madrid Zapalo que vinieron a representar lo que era un monográfico de Gaspar Sanz sobre rajeado y punteado de guitarra dedicado inclusivamente a una actriz que tenía su historia muy particular que se llamaba La Calderona. Y hoy nos visita Talacea. Talacea es un grupo que está a fin con Madrid pero está formado por Rainer, que es su director, que es un alemán, un guitarrista de reconocido prestigio internacional y es el director de este grupo. Este grupo viene con un programa pues yo creo que es muy atractivo en el aspecto de que nosotros, para los que somos cristianos, católicos y tal, resulta que el camino de Santiago siempre ha sido un referente o ha conseguido ir a hacer el camino o al menos ilusionado con poder hacerlo. Pues ya en el medievo y en el Renacimiento ya había peregrinos que venían procedían de centro de Europa, pasaban por Francia, paraban en Montserrat y de ahí llegaban a Santiago. Pero esa gente que venían a la beca haciendo el peregrinaje también traían sus canciones dedicadas como peregrinos. Entonces era una mezcla de esas melodías tradicionales de cada pueblo donde partían y esto es lo que ha hecho Tracea ha sido reunir estas canciones de los peregrinos de distintos puntos de Europa y hacer este concierto. Pero con la habilidad de coger estas melodías, estamos hablando de melodías hechas por Juan de la Encina, por Alfonso Díaz el Sabio, o sea, antiguas, pero que han hecho una serie de adaptaciones y ahora el efecto sonoro que tienen, aparte de transmitir indudablemente lo que es la universalidad del Camino de Santiago, lo que hacen también es que esas adaptaciones de música antigua, pues a veces está escuchando ese concierto y te viene a la mente sonido de jazz o de música mediterránea actual. Entonces esta es una cuestión importante a resaltar por la singularidad que puede tener a la aportación de la música antigua para hacer. Desde luego, Francisco, nos lo contabas como si fuese una experiencia única la que se puede vivir esta tarde aquí en el Salón de Actos del Centro del Mayor, ocho y media, además con entradas absolutamente gratuitas, solo hasta completar aforo. Así, efectivamente, esto, indudablemente, Taracea es su segundo disco, lo de Díaz, lo de Dica y lo titula Desvío de Santiago. Entonces es como si se concentrara allí en una representación europea antigua, pero cada vez rica en lo que eran todas las tradiciones hacia el apóstol Santiago. Y yo creo que es única también porque nos está dando una dimensión no solamente de la importancia que tiene el Camino de Santiago, sino también del momento histórico en que se vive, que se conjugan estas melodías tan tradicionales de cada nación de donde proceden los peregrinos. Y cuando lo estamos escuchando hoy, ya vuelvo a reiterar, de vez en cuando aparece que estamos en un concierto de jazz. Yo creo que eso es un valor a tener en cuenta y una importante aportación y una oportunidad para que el público amante de la música, sobre todo de la música antigua, pueda tener la oportunidad de contrastar la valía de este grupo TANACEA. Estamos a tiempo todavía, Francisco, de poder conseguir ese asiento aquí en el salón de actos. Como hemos dicho antes, es una entrada totalmente libre. Aquí no se le pide ninguna entrada ni invitación a las personas que quieran asistir. solamente que es la limitación en el aforo lo que nos puede permitir el máximo de personas que puedan participar. Un aforo de alrededor de 180 personas, me decía, ¿verdad, Francisco? 180 personas que afortunadamente casi completan ya el aforo. Y afortunadamente, decíamos, porque este es el segundo encuentro de música antigua que se realiza en la ciudad. Solo queda un grupo que viene dentro después de de este, de Taracea. ¿Cómo ha sido el recorrido de este segundo encuentro? Francisco. Yo lo veo, primero, mi agradecimiento, el mío y el de la asociación que represento, a la Consejería de Cultura. De no ser por la Consejería de Cultura hubiese sido muy difícil muy difícil, dar una unidad de criterio a este segundo encuentro. Primero, creo que tiene una vocación de continuidad. Segundo, la Consejería de Cultura, si de alguna manera puede completar con esto lo que es su oferta cultural, pues bienvenida sea. Pero, indudablemente, la organización está satisfecha porque hemos visto cómo ha ido creciendo el número de participantes y asistentes. Y la verdad que nos ha costado un trabajo, porque esto, indudablemente, reunir cuatro grupos de estas características con un reconocimiento, una trayectoria en el ámbito de la música antigua, no ha sido fácil. Pero, hombre, para eso creo yo que estamos las asociaciones, para de alguna manera colaborar con la consejería y que el aspecto cultural o de la oferta cultural sea más amplia, no solamente en el número de actividades, sino también en las diversas materias y disciplinas que componen una cultura en ese aspecto musical. Además, con idea de seguir creciendo, Francisco, porque ya nos adelantaba alguna que otra cosita que seguro que no vamos a contar, pero que sí que es verdad que a través del Instituto Mediterráneo Culturas, pues, se tiene ganas de seguir creciendo, seguir avanzando y que, bueno, pues, todos los amantes de la música clásica antigua y los que no, perdón, música antigua y los que no, que puedan conocerla a través de este Instituto Mediterráneo de Culturas y sobre todo de esta tarde aquí con el grupo Taracea Beatriz que, como decía él, bueno, pues, el aforo alrededor de unas 180 personas pueden venir de manera absolutamente gratuita y disfrutar. Mira, yo me lo voy a leer porque mezcla la música medieval, la renacentista, la barroca y además con algún que otro toque de jazz como nos decía Francisco. Beatriz, ¿qué te parece? Me parece genial, Francisco, la gente está aprovechando esta oportunidad que da el Instituto Mediterráneo, estamos aprovechando esa oportunidad. Yo, hombre, buenas tardes Beatriz. Buenas tardes. Yo puedo decirte que desde el año pasado que iniciamos esto en el conservatorio, en un aula a tener un salón de astros con 180 personas y casi completo, yo creo que esto va asentándose dentro de lo que es una programación cultural que espero que tenga continuidad siempre que el público asistente pues lo vaya demandando, ¿no? Porque tampoco se puede hacer actividad por actividad, sino que de alguna manera tenga una repercusión en la población de Ceuta, ¿no? La verdad es que todas las temporadas estamos teniendo este ciclo, está dividido en días, podemos elegir uno u otro, pero son oportunidades culturales de las que no siempre se disponen y afortunadamente con el Instituto Mediterráneo pues sí que lo estaba teniendo, sí que lo está disfrutando la ciudad de Ceuta, así que poco a poco yo creo que nos iremos, igual que habéis ido cambiando de local, ¿no? Y extendiendo un poco la posibilidad de la música pues iremos creciendo también en la, no sé si en el entendimiento sino en el aprecio, ¿no? A esta música. Yo creo que esto es una semilla que se acaba de plantar y nuevamente tendrá que darle tiempo a que germine y podamos ver los frutos, ¿no? Yo creo que ya, la verdad es que ya hemos pasado la primavera después de plantarla y parece ser que apunta a que esto tiene continuidad. Siempre, indudablemente, con el esfuerzo que hace la Consejería de Cultura por amplificar o ampliar, mejor dicho, su oferta cultural, ¿no? Yo creo que esto es un hecho que hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? porque nosotros podemos poner las ideas, poner los proyectos, pero si no hay una financiación y un esfuerzo por parte de la Consejería que prioriza esto sobre otras cosas, pues no podríamos tener la oportunidad esta. Pues hoy tenemos la ocasión a partir de las ocho y media en el Salón de Actos del Centro del Mayor y ¿cuál es la próxima cita, Paco? Pues el jueves, que ya clausuramos, ya clausuramos este segundo ciclo, que con respecto al primero se ha incrementado en uno el número de espectáculos. Pues te vemos el jueves para recordarle, pero de todas formas vayan haciendo planes. Tenemos el jueves pero hoy tenemos la cita a las ocho y media. Muchísimas gracias, Francisco Sánchez París por atendernos. Muchas gracias. Gracias, María José. Gracias a vosotros. A ti siempre. Gracias, María José. Nos vemos en un ratito que Ana tiene que estar haciendo algo y a esta hora me gusta a mí descubrir dónde estáis. Ana, ¿dónde estás a esta hora? María José se ríe. Bueno, pues a esta... No sé, no sé yo. María José se ríe, mejor que se ríe que no cante esta noche porque si no... No, no, tú no vayas a cantar, María José. Tú, si acaso, te vas a oír la musiquita tranquilita y esas cosas, pero no cantan, no, eh. No están ni hablando, Bueno, que no queremos que empeore, no queremos que empeore, no es que cante mal, que no queremos que empeore. No, 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 no. Porque lo mío sí que sería empeorar. Bueno, Ana, cuéntanos que le digo adiós, adiós, María José. Estás en los dos de azul en guagua. Adiós, María José, descansa tú. Adiós, no, descansa. Adiós, descansa también. Bueno, pues vamos a hablar, Beatriz, porque claro, el día 1 de noviembre, pues el día de todos los difuntos, hija mía, porque claro, estamos hablando de Halloween, hablamos de mochila, pero no se nos puede olvidar que es el día de todos los santos y que hay que visitar por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año que es el día 1 de noviembre o antes o después. Bueno, y para eso pues está la Floristería Lara ya casi preparada. Floristería Lara, digo, y todas las floristerías de nuestra ciudad, que en esta ocasión estamos en la Floristería Lara, bueno, pues preparándose ya para, digamos, para las dos semanas, porque no sé si ya han empezado. Tengo a Javi Muñoz, que, bueno, uno de los propietarios y encargado trabajador, bueno, ya vive aquí. De todo, no. ¿Preparándose ya para...? Sí, a partir de esta semana ya empezamos, el jueves y el viernes ya empiezan a venir las primeras flores y ya, pues, a partir de ahí ya 10 o 12 días sin parar, vamos. Ya hay gente que ha empezado, hay gente que se la quiere, vamos, digamos, quitar de medio, a ver, me voy antes porque... Sí, voy antes porque es puente, porque voy al campo, porque esto y lo otro y encima este año que el 27 es domingo, entonces la previsión nuestra es que a partir del día 27 ya empieza a venir la gente y vaya a la venta un poquito a escalonar. Ya el año pasado fue así, la gente suele ir antes, a partir del 27, 28 ya empieza ahí. Sí, porque si no al final el día ese pues se te junta. Oye, novedades de este año de flores, aunque al final, yo no sé si las clavellinas o los claveles es lo que más se compra. Normalmente en esta fecha lo que se suele comprar es clavellinas, claveles, margaritas, es lo típico. Después crisantemos, tulipanes, gladiolos, rosas, es una fiesta de flores, la gente compra flores. Lo que pasa, claro, lo típico es eso, clavellinas, claveles, margaritas, pero también hay mucha gente que compra rosas, crisantemos todavía se sigue. Lo que más pedimos, lo que más suele pedir la gente es que esa flor intente aguantar un poco más hasta que yo vuelva a ir. Sí, que te aguante más, que te guste más, que sea la flor que le gustaba al difunto, que sea el color que le gustaba. Claro, que igual le gustaban las rosas. Claro, y como todos los domingos a lo mejor no le puedo poner rosa, pero este día es un poquito más especial y se lo pongo. Entonces, es así. Hablamos de la subida de precio, sin preguntarle, me imagino que este año pues estaremos igual, ¿no? Pues la subida de precio es como todo. Estamos ahora mismo en una vorágine que todo sube. La verdad que nosotros normalmente no suben mucha, no hay mucha diferencia de precio del resto del año a los difuntos. Suele subir a lo mejor 50 céntimos, un euro, como muchos, ¿sabes? ¿Qué sube? Porque realmente... Por la demanda, la oferta, ten en cuenta que no es lo mismo que tú compres 100 paquetes de clavellinas que compres 2.000. Entonces, ¿qué pasa? Cuantas más flores vendas, menos hay. Y la flor sube, eso es así. Si al final lo subes a vosotros más y tú tampoco le puedes subir a los clientes tanto, ¿no? La gente lo sabe, no es que nosotros subamos los precios porque nosotros queremos, lo subimos porque nos lo suben a nosotros. Si nosotros no lo subiríamos. Sobre todo en sitios como Ceuta, que nos conocemos todos, que todo el mundo es cliente, prácticamente a nosotros vienen clientes y amigos a comprarnos. Yo no le iba a subir a un cliente, a un amigo mío, a una flor, porque sí. Tú no puedes subir 5 euros en un ramo normal. Incluso te digo más, eso sí que te lo puedo asegurar 100%. Nosotros subimos a las flores menos de lo que nos suben a nosotros. O sea, que los difuntos tenemos menos margen de ganancia, eso te lo aseguro 100%. Lo imagino, claro. Y el triple de trabajo, ¿sabes? O sea, que trabajamos muchas más horas, o sea, que ya te digo que... O sea, ya tampoco vais a cerrar los fines de semana, esos domingos, cuando ya se acabó el descanso. Que cerraemos no estamos cerrados, porque estaríamos trabajando en el almacén, preparando, ¿sabes? Es que ya es, ya te digo, el jueves que yo vengo con el camión, hasta el día 2 es sin parar. Oye, hay que reservarla, ¿no, Javi? Hombre, eso lo aconsejamos. El año pasado fue bastante bien. La gente encargó muchísimos pedidos, tanto para recogerlo aquí como en la floritería del mercado o como en el puesto del cementerio. Lo puedes recoger cualquier día. Nosotros vamos a intentar hasta partir del día 27-28. Vamos a intentar que pongan los puestos para ese día, para que todo el mundo que quiera que vaya, que lo hayan cargado, lo recoges allí, nos espera cola, que allí es un follón de coches, aquí en el plazo del rey es lo mismo, tú encargas tu pedido, cuando llegas, dices tu nombre y lo tienes preparado. Pero todavía no sabéis la fecha exacta que vais, los días que vais a estar en el cementerio, lógicamente estarán tanto la floritería Lara como toda la floritería, pero todavía nos han avisado del día, o sea que digamos la semana que viene seguro, ¿no? Hemos hablado que lo que intentamos sobre todo por el servicio, dar un servicio a la gente es que esté ya el 27, que es domingo, claro, nosotros sabemos que para estar el 27 tendrán que ponerlo el viernes, claro, entonces, si ese día está impuesto, pues nos pondremos, si no habrá que ponerse a partir del lunes. Bueno, pero sí seguro que estáis, la semana que viene seguro que está. Eso sin problema. Y novedades de atriz, bueno, pues esa subida, fíjate, no lo habíamos preguntado todavía y ya sabíamos que algo iba a subir. Algo va a subir, claro, algo ha subido, ¿qué va a hacer el pobre si es que no llueve? ¿La huella va a pagarla? Digo yo, por poner una pega, una historia. Todo, todo, todo influye. Todo, todo influye. Los transportes, el agua, la escasez, todo, todo. Bueno, pues que vaya muy bien porque en este caso, aunque son nuestros familiares los que ya no están con nosotros a los que vamos a dedicar las flores, pero bueno, por lo menos están las flores para que sepan que las recordamos. Javier, muchas gracias por atendernos un día más. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Que se venda todo, que se venda todo. Bueno, nos vamos ahora, gracias Ana. Que se venda todo, sí. Nos vamos hasta la Escuela de Guerra y Liderazgo en Madrid donde nuestro compañero Salvador Jaramillo el pasado viernes tuvo la oportunidad de compartir una entrega, la entrega del sable al que fuera coronel del tercio, el señor Zacarías, se acuerdan de él, hemos hablado muchas veces con él y les hemos visto. Bueno, pues le fue entregado por la hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río. Estuvimos allí, se lo contamos. ¿Quién estuvo presente? Pues estuvo presente además el antiguo general de Ceuta Alejandro Escámez que presidía como segundo jefe de Estado Mayor y también estuvo el comandante general de nuestra ciudad, hubo otros compañeros del tercio duque de Alba, en fin, que no se vio solo y este es el momento. Gracias. 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 Fajín y Sable, para el general Zacaríez, a quien hemos tenido aquí como coroel de la Legión, bueno, la vida es así, se va ascendiendo y sin duda un momento importante para el señor Zacaríez con el que hemos compartido en esta casa, pues más de un momento agradable, cuando nos hemos tenido que referir a la Legión o hacer alguna que otra maniobra con ellos. Muchas felicidades, señor Zacaríez, o general Zacaríez ya, y nosotros nos vamos también felicitando a quien haya comprado hoy, teniendo la oportunidad y la fortuna de comprar el 072, que es el número que ha salido del bombo del sorteo solidario de Cruz Roja. Si hoy no tocó, a lo mejor mañana, como es solidario, pues habrá que seguir probando. Tengan muy buena tarde, mañana más, a las 12, en nuestra esta hora, y a las 2, las noticias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!